Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Mildi Grass Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Curillo, buenas, ¿cómo están todos? Antes de empezar el capítulo, quiero que sepan que tienen que ir a jabonera don gato punto com. Porque los jabones de jabonera don gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para la piel. Además que huelen súper rico. Así que no se pierdan la oportunidad, especialmente porque ahora pueden ir a jabonera don gato punto com. Y cuando vayas a pagar, pones el código curiosidad científica podcast para 10% de descuento. Vamos al capítulo. Buenas, Curio de Curiosidad Científica. Bienvenidos a todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela. Trayendo las maravillas del universo. Y el día de hoy tengo gente maravillosa de este universo. Gente que sí sabe de lo que está hablando. Y no se la inventa. Y, mano, en verdad ya yo lo he escuchado a él. Yo lo sigo a él. Creo que tengo que haber escuchado sobre 20, 15, 20 episodios que él ya había hecho en un momento que estábamos pasando por una pandemia. Pero nada, con ustedes les dejo nada más y nada menos a Jesús Alvelo. Bienvenido, Jesús. Gracias, Agustín. Gracias a tu post-catero y tu post-escuchas. Muy agradecido por la invitación y muy entusiasmado para tener esta conversación contigo. Sí, muy contento de estar aquí. Gracias. Pues, mano, en verdad, más que solamente hablar de un poquito de ciencia, etcétera, quisiera como quiera tocar. Porque yo pienso que la gente que llega a estudiar a los niveles que tú llegas y la gente que tiene sus másteres, sus doctorados, etcétera, en algo que la gente piensa, estoy haciendo comillas en el aire, que es difícil como la ciencia. Y si es sacrificado, pues, como que pienso que, mano, deberíamos de conocer tu trayectoria. Como que, ¿qué momento tú dijiste? Por ejemplo, cuando yo estaba en high school, dije, adiantro de la biología me gusta. No lo estudié, estudié ciencias de computadora, pero me gustaba la biología. Pero yo creo que no es tan fácil darle ese salto allá, al menos que tenga influencia, ¿verdad?, de otra gente anterior o algo. O sea, ¿cómo decidiste estudiarlo? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Y cuál fue tu experiencia? Ciertamente, no. Mira, yo diría que la influencia para estudiar biología fueron mis padres. Mi padre es pediatra. Mi madre es tecnóloga médica. Y esto, pues, siempre me interesó de una forma u otra la medicina. Habiendo dicho esto, pues, me enteré a estudiar biología en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra. O sea, hice un poquito de investigación. Solamente hice como dos semestres. O sea, como un año aparte de cada semestre. Hice un poco de investigación. Me gustó mucho. Decidí irme por la rama de la investigación. Entrando un programa post-bac en Virginia Tech. Ahí trabajé en un laboratorio de inmunología. Aunque yo te dije que yo no soy inmunólogo, sí trabajé un poco de inmunología biología. Esto, así que hice un poquito de inmunología. Esto, después de ahí, pues, di el salto a otro programa de post-bachillerato en la Universidad de Massachusetts Amherst. Estaba ya en el campo que me interesaba mucho, que era la microbiología. Y aquí, y ahí me quedé para haciendo el doctorado. Ahí trabajé en la, en biocombustible. Pues, mucha gente piensa, que me escucha, piensa que yo soy, que mi mayor formación es pandemia o epidemiología. No lo es. De hecho, hay microbiología ambiental enfocada en la microbiología, fisiología microbiana. Que es literalmente entender cómo los órganos, por decirlo así, de las bacterias funcionan para, para llevar a ciertas funciones. Y en mi caso era entender cómo que esta bacteria utilizaba plantas y producía bioetanol como su mayor producto. Y ahí me especialicé mucho en lo que era un poco de la informática, microscopía, microscopía electrónica. Y ya para ese entonces, yo, esto, pues, tuve varias becas. Y entre las becas, pues, siempre surgen oportunidades. Y entonces, para ese tiempo, el AAAS tiró por primera vez lo que se llama un programa llamado Catalyzing Advocacy for Scientists Engineers, que era un programa de, de par de días. Un par de días en Washington DC, donde prácticamente invitaban a las universidades. Y las universidades escogían quienes, o sea, abrían una convocatoria y los estudiantes solicitaban. Y yo, pues, ignorante al fin, yo dije, bueno, yo nunca he ido a Washington DC, dejaron yo solicitarlo. Al mismo tiempo, a mí me gustaba la política. Siempre me gustaba la política, porque el que me lee en las redes no debe ser sorpresa. Y me escogieron, me escogieron con otra colega, muy amable de ella, bien decente, ahora ella es profesora en Massachusetts también. Y cuando estuve en esta reunión, me percaté de dos cosas. Uno, que la mayoría de las personas que estaban allí no entendían el proceso federal, no entendían muy bien cómo se pasaba una pieza legislativa. Y eso me sorprendió muchísimo ver, yo diría, sobre 75, 76 estudiantes de distintas universidades de todo Estados Unidos que no tenían un entendimiento clásico de la política pública. Y al mismo tiempo me di cuenta que Panamá y se me hizo muy cómodo, muy fácil estar en ese mundo. Me acuerdo que nos reunimos con cabilderos pagados por las universidades. Esto para reunirnos con senadores y representantes para abogar sobre la ciencia. Y me fue muy bien. Me acuerdo que los cabilderos me felicitaron de lo bien que me comporté. Incluso me reuní con otros cabilderos y me dijeron, mira, si estás en DC, me avisas. Y entonces pues yo decidí que quería entrar al programa de AAAS Fellowship. De ahí, antes de graduarme como doctorado en Doctora Yumas, entro a MIT a hacer un postdoc en epidemiología matemática. Ahí es donde yo entro en el campo de la epidemiología matemática. En el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Ahí cerca de Kenda Square. Esto estuve cerca de un año allí trabajando fuertemente con un montón de colegas. O sea, yo era un microbiólogo en ese laboratorio. Ahí había especialistas en matemática pura, ingenieros aeroespaciales, ingenieros mecánicos. Había un colega que era un postdoc que vino pagado, ¿verdad? Subsidiado por la Fuerza Aérea Francesa. Había otro que era un colega que había sido investigador para Samsung, que estaba haciendo su postdoc ahí. Esto, yo diría, un equipo espectacular, fenomenal. Esto, pero nunca, nunca, ¿verdad? En el campo de la ciencia, particularmente cuando está haciendo doctorado o un postdoc, nunca es fácil, particularmente más que nada. Yo diría, más que la ciencia, usualmente lo que es más difícil es tener un jefe que te respete, que te valore, que no sea tóxico y que te dé espacio. Y eso, lamentablemente, pues no lo encontré en MIT. Decidí irme. Y en ese tiempo ya yo había solicitado para mi puesto en el AAA Fellowship con énfasis en el Departamento de Estado porque siempre me interesó la diplomacia científica. Llega el gran Donald Trump, 45, como les decimos de cariño, y puso un hiring freeze, particularmente en el Departamento de Estado. Y como de 38 que estábamos interesados y de 30 plazas disponibles, solamente dejaron cuatro plazas disponibles. Así que la gran mayoría nos quedaron en el limbo. Agraciadamente, había otras plazas en otras agencias que habían tenido, y eso fue después de yo haber tenido cinco entrevistas en esa agencia. Agraciadamente, había otras plazas disponibles en otros lados y me había entrevistado dos veces en el Departamento de Defensa, en el Departamento de Veteranos, y la última fue en la NSF, y la NSF fue la que me dio la fuerza. De hecho, la gran mayoría de los que íbamos para el Departamento de Estado terminamos en la National Science Foundation. Y ahí fue que yo tuve un poco, o sea, tuve bastante experiencia de política pública científica distinto a lo que es una política pública que decimos una política pública científica con P pequeña, que voy a explicar en detalle. En este aspecto, pues, yo entré al directorio de ingeniería otra vez, un microbiólogo trabajando con ingenieros después de MIT, trabajando más con otros ingenieros y biólogos de plantas. Pues yo tenía, tengo y todavía tengo esa capacidad de trabajar con colegas de distintas profesiones, esto, y eso me vino muy bien. Entonces yo entré al directorio de ingeniería, que es uno de los directorios más grandes de la NSF, a una de las divisiones más pequeñas, pero que es la división que otorga los grados más grandes de ingeniería, uno de los grados más grandes de ingeniería de todo Estados Unidos. Se llama The Engineering Education and Centers, y es la división que está encargada de financiar proyectos de investigación y educación de ingeniería. Y aquí trabajé en varios, múltiples programas, en múltiples, 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 múltiples paneles. Yo estoy harto de los paneles de revisión de propuestas, así que después voy a hablar un poquito cómo eso me ha ayudado. Pero particularmente trabajé en unos programas que me ayudaron, que me gustaron mucho, que eran particularmente ayudar a personas con discapacidades, personas que eran autistas, a Sperger, personas con dislexia. Esos programas eran bastante, ¿verdad?, bien positivos. Y son cosas que uno no ve resultado hasta un año, dos años después de una ayuda. Si uno se encuentra ese investigador en una conferencia, o ve ese investigador en un panel y ve lo que están haciendo, incluso investigadores que trabajan en esos temas, y ellos mismos son personas con discapacidades, con dislexia, y eso pues es gratificante verlo. También trabajé en lo que se llama los famosos Engineering Research Center, que esos son unos programas de grants que son ahora mismo, antes eran 40 millones de dólares por 10 años, ahora son 60 millones de dólares, que eso es un poquito lo que está ahora en la propuesta del Acer con el radiotelescopio, que de eso también podemos hablar. ¿Y qué pasa? Esa era interesante, de hecho mi primer panel fue un site visit de un ERC en Arizona, y obviamente uno crudito, porque yo aprendí un montón allí, era muy distinto viendo un site visit, cómo es que es donde uno vaya, por los reviewers, el tipo de trabajo es mucho más arduo, mucho más intenso, son preguntas, porque no es un grant, es un acuerdo cooperativo, y los acuerdos cooperativos es un contrato y se manejan de forma distinta. Eso es algo que tenemos que discutir, que muchas personas del campo científico no entienden. Nada, estuve trabajando, trabajé en varios site visits, pero particularmente trabajé en la data analítica, mi mayor enfoque fue eso, y fue hacer dashboard de donde todos los programas directos podían ver todos los awards de todos los ERCs por todos los años, con todos los estudiantes, con todos los profesores, con todos los empleados. Arizona y todavía me dicen que ese dashboard todavía se utiliza, así que yo no fui el único que trabajé en eso, tampoco quiero decir que yo soy Superman, fuimos varios colegas, éramos tres, cuatro, triple A's, fellow, trabajamos ese derecho, entonces pues de ahí paso, pues usualmente el triple A's fellowship dura dos años, estaba buscando posiciones, y para hacer la aclaración, para que después la gente no diga el estamiento, en mi tiempo cuando yo fui post-DOMIT, yo fui asesor científico de David Bernier, durante la campaña del 2016, interesantemente cuando era la epidemia del Zika, esto que también ahí me tocó dialogar e interactuar, y se hicieron varias cosas ahí, esto con unas recomendaciones que hice, particularmente para detener la fumigación de nadie, de la forma que se quería hacer, pero ahí yo entré ya directamente desde un punto de vista como asesor científico, y otra vez, esto no fue cobrando un solo peso, yo lo hacía yo en mi tiempo voluntario a las 8 o 9 de la noche, cuando salía del laboratorio, incluso en mi oficina del laboratorio, cuando conversaba con David y otros colegas, con distintos temas relacionados a las plantas transgénicas, hablando con la epidemia, cambio climático, energía renovable, todo ese tipo de temas. Esto, porque ya David Bernier nos conocíamos desde antes cuando él era secretario de Estado, así fastidiando por las redes, y él me dice, mira Jesús, el día que tú estés por Puerto Rico tú me escribes, y yo, no, es verdad, y le escribí, y dice, ah, pues está bien, sí, sí, ven acá, entonces yo dije, te quiero aquí un 24 de diciembre a las 7 de la mañana, y así estuve yo un 24 de diciembre a las 7 de la mañana ya, y me reuní, me recibió muy amablemente David, y todo aquel que conoce a David, independientemente de su ideología y partido político, que conoce que es excelente persona. Sí, creo que todos los lados hablan bien de él. A día sigue siendo pana, nos encontramos por lo menos, de hecho, los otros días se enteró que yo estaba por acá y no me lo había dicho, me insultó y me pidió una reunión. Pero buen amigo, excelente, excelente dentista, de hecho, ahora tiene más de 100 empleados a su cargo allá en Cagua, brindando servicios a la comunidad en el campo de la medicina, y eso era una de las cosas también que yo le acordaba a David, como que mira, tú acuérdate, tú también tienes conocimiento científico, que tú no solamente eres un experto en deporte. Pues nada, después paso, ya cierro de paréntesis y brinco, ya termino mi posición en EEC, entonces solicité una plaza como analista de asuntos de ciencia e ingeniería, dentro del directorio de ingeniería, pero ahora en la división más grande, que se llama Civo Mechanical Manufacturing Innovation, y ahí usualmente donde más se reparte plata es en la manufactura aditiva, mucha, mucha, mucha manufactura aditiva, eso es lo que viene, junto con la inteligencia artificial, y ahí hay un montón de programas, hay un montón de programas relacionados con el tema de la automatización de los vehículos, Smart Cities, el uso de, verdad, en que estudiar componentes biológicos con robótica, ingeniería bioimperiada, bioimperada, desastres naturales, trabajé mucho con desastres naturales, trabajé muy de cerca con la querida colega Jacqueline Jack-Messaros, que ella es la asesora principal de política pública científica para esas tres naturales de la NSF, ahí trabajé particularmente con lo que fueron los temblores, trabajé mucho con lo que fue el COVID-19, que eso fue esto, bien interesante, porque en mi tiempo, la analista que había se había ido, yo me quedé como el buen canalista, en la división más grande de Tor Directorio, entró la pandemia, y me acuerdo porque yo había, yo había grabado ya el primer podcast con George, en Puerto Rico, eso fue como un sábado, un domingo, fue un sábado, un viernes, un sábado, domingo, se confirma el primer caso, en Puerto Rico, que fueron los turistas italianos que llegaron al crucero, el lunes entró a la oficina, y todo lo que entró por ahí era, qué es lo que está pasando, qué es lo que viene, eso fue, tú sabes, tipo medio película, como que la gente... Bombardeo, ajá, y esto, la que era la jefa de la división, me dice qué es lo que viene, porque yo soy microbiólogo, y nos pidieron, me pidieron mucha información, yo como que, mira, esto es lo que va a pasar, probablemente nos vamos a tener que ir remoto, por un muy buen tiempo, porque esto es un virus, que se transforma de una forma, verdad, anaeróbica, y de hecho, parte de lo, yo entendía mucho este proceso, porque eso fue parte de lo que yo investigué en MIT, mi trabajo fue investigar, cómo la bacteria y los virus se transformaban, a través de gotas, cuando la gente estornuda y tose, y también de cuál era la supervivencia, de estos virus y bacterias, en distintas superficies, en distintas humedades, y distintas temperaturas, esto, así que yo tenía bastante conocimiento, de cómo era que se regalan los virus y las bacterias, en este tipo de enfermedades respiratorias, y nada, esto, de repente, me llama la asesora, me llama, me dice, mira, ya tenemos un team de COVID-19, en directo de ingeniería, yo soy la representante de la división, pero te vienes conmigo, y nada, y ahí se fue, fue trabajar, manejar las propuestas de los rapid proposals, que son unas propuestas sumamente únicas, dentro del gobierno federal, que son unas propuestas, que son, 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 son únicas, y fueron, por lo que, lo último que yo reviví, fueron las primeras propuestas, que se financiaron, para investigar el COVID-19, del gobierno federal, las rapid, las rapid propuestas, son propuestas que son, como dice, verdad, rapid, son propuestas, que son un poco distintas, al proceso de propuestas naturales de la NSF, estas son propuestas, que se someten directamente, al director del programa, a través de un email, donde hay un white paper, usualmente, se somete a través de un, las propuestas comunes, se someten a través de un propuesta, y pues, va un orden, pues, te podrás imaginar, en bombardeo de emails, que están recibiendo todos los directores de programas, de todas las, de todas las divisiones, a través de toda la agencia, entonces, pues, como yo era analista, a mí me tocó la interesante tarea, donde todo el mundo me estaba enviando los emails, para yo hacer una, una tabla manual, y al mismo tiempo, yo estaba asesorando las propuestas, a base de los temas, así que me tocó una doble función ahí, serví como analista, y serví como asesor, desde un punto de vista, de asesorando a los directores de programas, porque los directores de programas, eran los que toman la decisión, no había, no había un panel, de revisión de propuestas, eran ellos, aunque yo estaba, usualmente, los directores de programas, se discuten la propuesta, entre ellos, como hace ellos mismos, hacen como un panel entre ellos, y discuten, pero pues, y pues nada, vinieron muchas propuestas, algunas que sí, otras que decíamos, como que mira, esto es mejor para que venga una solicitud, o decíamos, mira, se tienen que ir a otra, a otra agencia, una de las cosas que nosotros aprendimos, es que, habían a veces propuestas, que eran similares, pero, porque no tenemos un mandato, yo ya no tengo, porque yo no trabajo ahí, pero como la NSF, no tiene un mandato, tipo DARPA, esto, pues, el director de programas, no puede decir, mira, tú, mengano de, no sé, University of North Dakota, y tú, menganito de University of Washington, como los temas son similares, júntense ustedes, sometan una sola propuesta a ustedes, y entonces, llegamos ahí, eso la NSF no lo puede hacer, eso la NSF no lo puede hacer, DARPA sí te permite hacer eso, esto, y yo creo ahora, con el nuevo directorio que tiene la NSF, tienen algo un poquito de flexibilidad, pero no sé si eso lo incluye, nada, fueron un montón de semanas de trabajo, encima de eso, pues, yo, yo llegaba a mi casa, o sea, tarde, después nos fuimos remoto, trabajaba un montón, pero después eso seguía leyendo los papers, para estar actualizado con lo que estaba pasando, pues, mucho trabajo, mucho trabajo ahí, esto, en esas áreas, trabajé en, después, después la cosa se normalizó un poco, vinieron más solicitudes, trabajé en temas relacionados a asuntos internacionales, me tocó manejar el portafolio de la colaboración de UKRI, que eso es United Kingdom Research Innovation, con el directorio de ingeniería, me tocó el portafolio de mi división, me tocó también con, ay Dios mío, ¿cómo se llama esto? El Bianual de Israel, eso es otro programa que tiene Estado de Israel, así que me tocó manejar esos dos programas, para mi división particularmente, trabajé también con el Navigating New Arctic, que eso era parte de un programa de cinco años, eran 150 millones de dólares, 30 millones de dólares por cada cinco años, era parte del NSF 10 Big Ideas, que había hecho la pasada directora France Córdova, que eran diez áreas particulares, donde ella quería meterle un bus grande de dinero, y el Ártico era una, así a mí me tocó entrar aquí, otra vez un programa bien interdisciplinario, no era manejado por el directorio de ingeniería, sino por geosciencia, ahí sí que hubo medio choque, porque siempre, particularmente en primer año, pasa mucho en el campo de la ciencia, donde ven a estar este peche de profesor grande, ya retirado, y ven a alguien entrando, y piensan que pueden tratarlo, y sotiarlo, pues hubo un poco de eso, se tuvo que controlar la situación, pero dentro de todo, pues la cosa fluyó bien, todo iba bastante bien, hasta que explotó la guerra de Ucrania, y de Rusia, porque pues trabajando con temas del Ártico, obviamente Rusia es parte de una forma, uno de los países del Ártico, como lo de Canadá, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Suecia, Groenlandia, y me parece que Dinamarca, esos son los ocho países que son parte del Ártico, entonces pues, esto, nada, tocó parte de hacer ajuste en esa situación, que fue un poquito tenso, nada, después prácticamente en mi último año, pues mi posición como analista no era permanente, una posición que iba a culminar, esto, tratar de quedarme, no conseguí la oportunidad de quedarme, pero vi la oportunidad de regresarme a Puerto Rico, a trabajar como consultor independiente, y aquí, aquí he hecho un poquito de, de chambita por aquí, un chambita por allá, por ejemplo, para, para, para ser transparente, yo, a mí, yo fui consultado, entonces me pidió que, que consultara la propuesta del Colegio Mayagüez, para el radiotelescopio de agresivo, por el profesor Ubaldo Corvo, y, y quiero aclarar que no solamente es el Colegio Mayagüez, el único que está envuelto, son otros colegios, pero no tengo autorización de decirlo, pero la propuesta está sólida, la propuesta, pues, le ha ido bastante bien, pero, esto, la determinación de la NSF, la suerte ya está echada, y se verán, se verán los resultados ya mismo, dentro de un par de semanas, yo diría antes, yo diría antes de que acabe el año, antes de que empiece el año fiscal, usualmente en octubre, así que yo creo que está por ahí, esto, y nada, eso ha sido ya prácticamente mi experiencia, y obviamente grabé mucho podcast con George, esto, lo cual, me parece que es mi, es mi, es mi podcast, yo creo que hay podcast de COVID-19, más completo de Puerto Rico, esto, yo también lo creo, cosas que quiero, quiero añadir, yo fui parte del, sigo siendo parte, yo soy uno de los asesores para el estado de California, en el COVID-19, ellos tienen un consejo que se llama California Council of Science and Technology, California Council of Science and Technology, que fue creado hace más de 35 años, un ente asesor para el estado de California, para el gobierno del estado de California, hace más de 35 años, bipartita, esto, y ellos trabajan múltiples temas, y hace dos años abiertan pidiendo voluntarios, yo me puse como voluntario, yo pensé que no iban a coger, me cogieron, esto, y ahí he estado, ahí está trabajando con, con colegas de, de, de distintas universidades, particularmente, de UCI System, muy buenos ellos todos, llevo más de dos años ahí, ahí, ahí he envuelto un poquito de abo, casi, la, la legislatura, y abogar de, de, de ciertos cambios, y hace poco fui, esto, parte del, pues como un programa que tiene, como un tipo, Blonjova Academy, que tiene la Academia de Estados Unidos, que empezaron, del NASA, el New Voices, y ahí, esto, tuve dos años, trabajé un poquito en el área de, revisión de propuestas de investigadores ucranianos, que fueron desplazados por la guerra, y entonces, valorando ese tipo de propuestas, y trabajé también en asuntos de propuestas de innovación, esto, particularmente en el área de medicina, y eso es más o menos lo que yo, lo que tengo por ahora sintetizado, de lo que yo soy, esto, lo que yo he hecho, y lo que a mí me encanta, en cuestión de política pública, científica. O sea, que tienes como un chispitito de cosas nada más, un chispitito nada más. Sí, hay, 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 hay algunos puertorriqueños, que, que están mucho más superiores que yo, hay muchos que yo respeto, y admiro un montón. Ay, chulo, está demente, está demente la historia, o sea, es que, es que, yo obviamente consumo muchas cosas, científicas, y cuando hablan con muchos de la, verdad, de la gente que termina, o son este, verdad, graduado, o, o candidato a PhD, o etcétera, pues, ellos te hablan de su experiencia, y son fuertes, y es difícil, pero consiguen un trabajo, y están ahí, qué sé yo, pero, o no hablan de todo lo que hacen, y las cosas que se hacen por el lado, y las cosas que son voluntarias, y las cosas, y los programas, que tienen extra, aparte de tu trabajo, o, en verdad, que no hacen tanto, como lo que tú has enfocado aquí, en, probablemente, 10, 15 años, de, de, de trabajo, pienso que está demente, y. No, hay, hay muchos que trabajamos, bastante fuerte, algunos que lamentablemente, el, el, el sedazo del, del, del mundo de PhD, no ha sido justo, con ellos, hay personas que, 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 que se sientan a hablar con ellos, y lo que tienen son historias, son pesadillas, de, de sus experiencias, prefiero no contarles, yo he tenido muy malas experiencias, y yo, 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 yo creo que yo he llegado donde yo he llegado, en parte, por, por, por esas malas experiencias, y, y que me ha hecho más fuerte, y me ha hecho más astuto, tipo, no diría maquiavélico, pero un poquito, con ese pensamiento, de cómo es que el mundo opera, y, y por eso también yo soy bastante fuerte, de mi carácter, y bastante rudo, por ejemplo, en un momento, hace, como parte de mis funciones de la academia, yo, me tocó ir a, a, a Calgary, en noviembre, como, como parte de la delegación, del, del grupo G7, para el asunto de One Health, y, y a mí no me gustó, como estaban, estaban discutiendo el tema del panel, y yo lo dejé claro, y, entonces, después, después que se acabó la reunión, la gente está diciendo, mira, es que había un tipo que estaba medio provocando allí, que estaba molesto, y yo, bueno, es que, de donde yo vengo, nosotros hacemos las cosas de esta forma, y, y yo no vine de Puerto Rico, hasta el otro lado del mundo, acá en el hielo, para que ustedes me hicieran perder el tiempo, y también, y también hubo un colega, que, que era, que es de la cadena nacional de Italia, y me dijo, mira, tú tienes razón, o sea, aquí vivimos unos cuantos que vinieron de otras partes del mundo, y aquí perdimos el tiempo, así que, hay cosas que uno gana, con este tipo de, de experiencias y actitudes, pero también, el, la forma de la, cómo uno comunica, eh, tanto las cosas positivas, y las cosas negativas, en este tipo de discusiones, y de foros, eh, pero es parte de, es parte del trabajo, y, y creo que a mí me, me ha, me ha servido bien, yo, yo estoy ahora en un proceso, más o menos de reconectar, con la comunidad científica en Puerto Rico, yo he sido bastante, y sigo siendo bastante, eh, alejado de ella, aunque estoy, estoy tratando de volver un poco, verdad, apoyando al Colegio Mayagüey, otros investigadores en su propuesta, ellos fueron sumamente agradecidos, a mí me sorprendió, eh, gratamente, que todas, todas, todas mis recomendaciones fueron aprobadas en esa propuesta, me sorprendió muchísimo, eh, y veo, verdad, un poquito, poquito, aquí y allá, cositas que están hablando de la política pública, eh, tecnológica, un poquito de internet, un poquito de la inteligencia artificial en campo laboral, pero no mucho, y he tratado, he tratado de entrar aquí un poquito en, en la política, por lo menos, asesorar un poco, pero es difícil, porque obviamente, por, por mi ideología política, y porque he apoyado candidatos de otro partido, pues no lo ven de esa forma, hay en cada uno que sí, que no han abierto la puerta, o sea, ellos mismos me han invitado, para que yo los ayude en ciertas cosas, yo con mucho gusto los ayudo, y yo con eso no, no, no tengo problema, pero, pero el, el, en Puerto Rico, es, es interesante el tema de la política pública, porque no se discute, casi no se habla, no se entiende, esto, yo creo que, que, donde yo diría que estamos bastante bien en la comunicación, yo creo que eso ha aumentado significativamente, por ejemplo, pocas como los tuyos, Ciencia PR, otra iniciativa, el grupo de trabajo del COVID-19, él estuvo aquí, él estuvo aquí, este, se me olvidó el nombre del, Ciencia PR estuvo aquí, y, y, no, este, Dios mío, Mónica, Mónica Feliu, Mónica Feliu, este, Mónica Feliu estuvo aquí, también de, wow, pensé que era Ciencia PR, no, él no es de Ciencia PR, este, pero otra organización de Puerto Rico que, es de biología, actually, también, eh, que está haciendo, bastantes cosas brutales, se me, se me escapa el nombre ahora, si me acuerdo ahorita lo digo, pero, sí, sí, hay varias organizaciones haciendo muchas cosas, bien chéveres, de verdad que sí, 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 he visto bastante comunicación política pública, no lo he visto, yo creo que todavía le falta mucho, Puerto Rico, yo le diría que, 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 ni en pañales está, yo creo que se habla muy poco, yo creo que la oportunidad más grande que tuvo, y todavía seguimos teniendo, fue con, con el grupo de trabajo del COVID-19, eh, y yo creo que también con el radio telescopio, pero, con la nota del nuevo día, me parece que es más que evidente, que Fortaleza no tiene ningún tipo de interés, de trabajar el asunto del radio telescopio, pero, pero es que, por ahí, es que viene mi punto, o sea, aquí tenemos una alta dependencia de fondos federales, para que resuelvan, si tú eres, la mayoría de los investidores no son financieros, por fondos federales, y entonces, la mayoría de esas investigaciones, no, no necesariamente, atienden las necesidades de Puerto Rico, entonces, tú tienes un, 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 un mente, como el Fílico de Insociencia, que está escrito en el Departamento de Desarrollo Económico, que tú pudieras, decir, ok, mira, si tú le darías más plata a esta gente, y le repartirían más dinero, pues mira, tú podrías hacer un argumento ahí, entonces, pero tú dices, ok, este es un país, donde se promueve la ciencia, pero entonces, al mismo tiempo, tú ves que la Fundación Nacional para la Ciencia, obviamente, desde hace tiempo, le está diciendo adiós al radiotelescopio, desde hace mucho tiempo, esto, y se fueron hace poco, no sé cuántos científicos, porque ya se le acabó el presupuesto, el, el gobierno de Puerto Rico, perfectamente, pudo haber agarrado eso, y decir, mira, nosotros vamos a pagarle el salario a los investigadores, esto es un presupuesto de nueve millones de dólares, vamos a mantener esto aquí operando, es lo que vemos, y a ver cómo podemos utilizar, pero ya Puerto Rico, es más que evidentemente, con lo que ha pasado, de la salida de la marina de Vieques, en Vieques y en Culebra, la salida de la marina de Rupert Rose, y ahora con, con el radiotelescopio, se van a quedar en la nada, porque no hay mentalidad, no hay iniciativa, no hay asesores, de que, que impulsen al gobierno, a que tomen este tipo de, de iniciativa, y le vean el valor, y por ahí es que yo veo, yo lo veo, obviamente, como una oportunidad perdida, yo pienso que, tanto desde, yo diría que desde el huracán María, hasta acá, donde Puerto Rico ha tenido desastres naturales, ha tenido temblores, ha tenido el asunto de la quiebra, el asunto de la pandemia, no ha habido, un resurgimiento, de la política pública científica, en Puerto Rico, no ha habido, yo diría que lo más grande, y nobel que hay, es que hay un, la, la, la comisión de ciencia, y tecnología, y seguridad, hay en Puerto Rico, para mi grata sorpresa, hay una comisión, dedicada a ciencia, y tecnología, y seguridad, pero se hace, pero eso no se escucha, pero es que yo, yo estoy bien envuelto en esto, y mucho de lo que hablo en Puerto Rico, y no, yo mismo no sabía, de esta comisión, y, y de lo que dice, de lo mismo grabar, del telescopio de agresivo, que, que, yo creo que la mayor parte de la gente, que conoce este canal, fue cuando eso sucedió, que yo tuve a Neil deGrasse Tyson, aquí explicando, y que, y la decisión de NSF, y todas esas cosas, muy buena entrevista, y exacto, pero, mano, los otros días, que, y no lo digo por decir, sabes, como por cantarme de, ah, no, sí, guau, que mucho tú haces, pero, mano, este, el profesor Abel, Abel Méndez, y la, y verdad, y como que este grupo de gente que bregaba, con lo de, con agresivo, y, obviamente el telescopio se echabó, pero todavía, estaban funcionando, verdad, el centro científico, y hay un radar ahí, de 12 metros, y tuvimos todos que dar dinero, para poder conseguir las computadoras, nosotros, acá, Donald, que está muy bien, pero es como tú dices, el gobierno puede hacer algo, que probablemente les tome menos, para comprar las computadoras, que sea, que se necesiten, para guardar esa data, que todavía se usan, o sea, todas las, la gente universitaria, incluso de High School, y hay programas, que utilizan esa data, y, tuvimos que salvar, esa data nosotros, que está muy bien, que lo hagamos nosotros, no todo el tiempo, tenemos que esperar por el gobierno, pero hablo de que el gobierno, hermano, hoy mismo me enteré, que el gobierno pagó, un cuarto de millón de dólares, en la UPR, para un sistema automatizado, de no sé qué, un cuarto de millón, y después no utilizaron, el sistema automatizado, eso es muy común, es muy común, bueno, pero, no te vayas muy lejos, la UPR Río Piedra, tuvo que devolver, un grande 5 millones de dólares, de la NH, que era un gran infraestructura, porque no supieron, abrir la convocatoria, adecuadamente, a tiempo, para que vinieran, los arquitectos desarrollados, o sea, que tú tienes personas, yo quiero, yo quiero, yo quiero poner en contexto, lo difícil que es, armar un equipo, escribir una propuesta, de, competitiva, que esa es otra cosa, que quiero aclarar, muchas personas, dicen, ah, Mayagüezo metió una propuesta, a la ANC, porque la ANC, no era la propuesta, Mayagüezo, no señores, esto es, esto no es FEMA, esto no es, esto es competencia, usted está compitiendo ahí, con un montón de universidades, que hay un montón de factores, además de la propuesta, que se consideran, que hay parte de mi trabajo, que dicen a ANC, que la gente no entiende, y, en este caso, con la UPR, le dieron el grande, 5 millones de dólares, tuvieron que devolver ese dinero, porque se lo utilizó, y no hubo consecuencias, no hubo despido, no hubo reuniones, es lo más triste, nada pasa, nada sucede, entonces, oye, después la gente se queja, correctamente, de que la Universidad de Puerto Rico, está politizada, está politizada, entonces también, pero al mismo tiempo, que, y yo, y dicho, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, pero también yo veo, que las pocas iniciativas, que se hacen de ciencia, van dirigidas, al sistema de la UPR, por ejemplo, hace uno o dos años, el gobierno de Puerto Rico, dio un dinero específicamente, del COVID-19, pero ese dinero, terminó, única y exclusivamente, en el molecular, y uno se pregunta, ¿cuál fue el proceso de convocatoria, de propuestas, de estos investigadores? ¿Cuántas propuestas, fueron estos sometidos? ¿Cuántas propuestas, fueron estos financiados? ¿En qué áreas del COVID-19, estas propuestas, fueron financiadas? ¿Por qué fue exclusivamente, en ciencia molecular, y no se abrió la convocatoria, a todo el archipiélago de Puerto Rico, para que todo abriera la competencia? Wow, sí, sí. ¿Tú ves? O sea, eso te deja saber, que aunque hay algunas iniciativas, que ha hecho el gobierno de Puerto Rico, no saben hacerlas bien, no saben, todavía aquí, se trabaja casi cargo, con el asunto de la ciencia, o sea, y hay cosas que me han contado, de otras cosas, que no voy a abrir la boca aquí, que son un desastre, y hay temas de corrupción, y de pan pan antes, pero, o sea, hay unas cosas aquí, que se pudieran hacer fundamentalmente, y hay, y con varias iniciativas, y con varias piezas legislativas, que se convierten en ley, yo creo que aquí se puede, y además de un presupuesto, que eso se tiene que luchar, con la junta de contrafiscal, pues se puede arrancar aquí, un proyecto bastante, yo diría, del siglo XXI, de política pública científica, pero no hay interés, yo me, incluso me he reunido, con miembros, de la comisión de ciencia y tecnología, me he reunido como dos o tres veces, y nunca, 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 nunca arranca nada, así que, yo no veo, yo, yo lo veo muy difícil, yo veo muy difícil, que la política pública científica, aquí, avance, a menos que organizaciones, ya como otras universidades, grupos vocales, en la comunidad científica, pues se unan, y empiezan a ir, a la legislatura, a escribir cartas, es la única forma, que yo lo veo, no veo aquí un movimiento, o sea, porque ya, ya hemos tenido desastres naturales, ya hemos tenido pandemia, ya hemos tenido la quiebra, no veo, no veo, no veo una iniciativa saliendo, de la legislatura, o de la política, a menos que cambie el gobierno, porque históricamente, quien ha hecho empujes, a través de la ciencia, ha sido el Partido Popular Democrático, porque lo más grande que hizo fue, esto, darle, fue Fideicomiso Ciencias, fue otorgar, el, el, la ciencias moleculares, y, y me parece que bajo Alejandro García Padilla, había un 50 millones de dólares, para Fideicomiso, no ha habido, después de eso, no ha habido nada, por lo menos la iniciativa local, de Puerto Rico, lo más que ha habido, es el PRIX, que es la parte de tecnología, de IT, que eso es ya, eso mismo, IT, no es tanto R&D, pero, aquí, tú sabes, aquí a la gente, le gusta, darse, puñitos en el pecho, y palmaíta en la espalda, de que nosotros somos duros, en la ciencia, y bueno, sí, hay puertorriqueños, y hay programos, y bueno, científicos, pero cuando tú ves, dato por dato, de quién es el que recibe, los fondos federales, para la investigación, cuando tú ves el número, de publicaciones, en las áreas que se publican, y lo que salen de aquí, de patentes, Puerto Rico, no es una potencia científica, lamento decirlo, Puerto Rico, sí, tiene muy buenos campos, de manufactura, y eso, es el PIB más grande, que tenemos, claro que sí, pero en cuestión de R&D, ¿por qué tú crees, que el Salvador, Google abrió una oficina, en el Salvador, y no la abrió en Puerto Rico? Porque es una iniciativa, de política pública, directamente, del presidente Nayib Bukele. Sí, sí, bueno, es como, es como eso, yo tengo amistades, política, o politiqueros, como lo quieran ver, y tengo cuentos de ellos, que hablan de estas propuestas, que se hacen, y ya no necesariamente, en la ciencia, sino propuestas en general, que hace el gobierno, para recibir fondos, y etcétera, y la gente, que lee las propuestas, las contestaciones, siempre son como que, bueno, es que de Puerto Rico, cuando nos llega una propuesta, es algo ridículo, porque los puertorriqueños, no creen en centavos, ni puntos, ni nada, de momento, tal cosa, tal cosa, así, 35 millones, y ya, 3500.00, o sea, esta gente, no hizo ningún research real, no creo, una propuesta real, y hay gente, que la gente puede decir, como que sí no, pero es que, a lo mejor, la preparación, de estas universidades, o centros públicos, a lo mejor, le faltan, ciertas cosas, no sé, como, instruirlo, en algo, en específico, pero, para mí, es un medio, no sé, no creo, porque, por ejemplo, la universidad interamericana, ha hecho propuestas, hacia la NASA, que le han aprobado, y la universidad, ha puesto, satélite, tan, corto, hace como, dos años atrás, en el espacio, porque la propuesta de ellos, alrededor de las propuestas, de un montón, de países, y universidades, en Estados Unidos, la de ellos, estuvo bien, algo hicieron bien, y es que, la propuesta, tenía seriedad, eso es, bueno, es que, es que, pero, ahí es que voy, es que, escribir, una propuesta, es un arte, y hay una regla, por ejemplo, yo, o sea, lo primero que hay que hacer, lo número uno, es que hay que hacer, la solicitud, siempre, 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 se lo digo, y a veces, cuando me reunía, con profesores, que querían someter la propuesta, para lo de, lo de, Reino Unido, y es como que, te leíste la solicitud, te leíste esto, te leíste esto, tienen que empezar a leer eso, tienen que entender, cada uno de los pedazos, lo otro es, esto, no se enseña, no se enseña, o sea, hay, incluso, hay talleres, donde sí se enseña, incluso gratuitamente, cómo se escribe una propuesta, cómo se evalúa, cómo tú haces un mock-up, eso aquí no se enseña, yo no sé, por ejemplo, en MIT, yo me acuerdo, que mi jefa quería, que yo empezara a escribir propuestas, y yo no quería, ella me quería, hay un recurso, hay toda una oficina, completamente dedicada, de donde te dan clase, cómo escribir la propuesta, de cómo es que te arreglan el lenguaje, de cómo es que te hacen la figura, de cómo es que te ayudan, todo, 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 todo te lo preparan, claro, MIT es una de las universidades, junto con Harvard, que es más fondos federales, y de investigación, inclusive, en Estados Unidos y el mundo, y eso es universitario, todo, o sea, aquí, me parece que esa cultura, no existe, de preparar, al, al, al investigador, incluso de cómo escribir una propuesta, ya yo a nivel graduado, es más como post-bac, en Virginia Tech, ya a mí me están enseñando, cómo no escribir una propuesta, a nivel doctoral, en una clase, ya yo estaba escribiendo, aprendiendo cómo escribir una propuesta, no es lo que a mí me gusta hacer, me gusta más evaluar, y que se financien, pero sé cómo escribir una propuesta, eso en Puerto Rico, me parece que no se enseña, y eso también, es parte de lo que es, comunicación científica, claro, para un golpe específico, pero cuando tú le enseñas, a escribir una propuesta, pues mira, se te hace difícil, porque tú, tú sabes, si tú, es un grande, 5 millones de pesos, pues mira, tú necesitas a alguien, que te haga el desglose, se van a utilizar esos 5 millones de pesos, que en verdad, no son 5 millones de pesos, porque 25% de eso, se va al overhead, que eso es como, una especie de impuesto, que va a la universidad, y por ende, de un millón de pesos, que se te va a ir, que es anual, que son 750 millones de dólares, que es lo que pasa, con la propuesta, que se sometió para recibir, porque mira, lo tenemos que considerar, este overhead, en esto, en lo otro, y esta es la cantidad de dinero, que queda anual para esto, pero eso no se enseña, no se enseña, no se enseña, bueno, yo he estado en reuniones, donde se hacen eventos, que el gobierno federal, hace eventos, para enseñar a la gente, de programas para Puerto Rico, y la gran mayoría, de las personas, que vienen de Puerto Rico, no saben inglés, no saben inglés, tienen que hacer, una segunda reunión, en español, para que la persona, entonces entienden, no joda, eso pasa, en un montón de reuniones, del gobierno federal, la gente se cree, que porque nosotros, somos colonias de Estados Unidos, aquí van a llegar los chavos, así porque sí, la gente no entiende, el proceso, ni tan siquiera, de solicitar dinero, de cómo es que se hace, cuando se recibe ese dinero, y cómo es lo que se hace, cuando se termina, de recibir ese dinero, nada de eso se entiende, y eso, y eso se da, porque no hay un proceso, administrativo, a través del gobierno de Puerto Rico, que entiende ese proceso, y mucho, aquí mismo, porque no hay unos estándares, no hay unos estándares, el gobierno federal, tiene unos estándares, por ley, que tiene que cumplir, por ley, está brutal, está brutal, porque hasta, otros días, el gobierno de Puerto Rico, envió unos fondos, que eran desde María, y después de María, también, si no me equivoco, que eran alrededor, de unos 80 millones, millones de dólares, y como tú dices, el proceso, ah, ya los recibiste, perfecto, pero es que hay otro proceso, de tú montar un equipo, de cómo manejar ese dinero, para cómo se va a utilizar, y cómo lo van a mover, nunca sucedió, y tuvieron que devolverlo, aquí hay un montón, de empleados del gobierno, aquí hay un montón, de empleados del gobierno, que no saben inglés, que se van a hacer, los descargados de eso, que no saben inglés, punto, punto, la manera principal, perdón que te interrumpa, pero yo creo que también, otra cosa, lo que acabas de decir, gente que tiene, cero preparación, porque hay un montón, de burocracia, de que tú eres el primo, del tío, del sobrino, y obviamente, esa gente en su vida, ha tocado esto, ellos los ponen en ese departamento, y bueno, no sé, qué hacer, pues, cuando me digan algo, hago algo, y están ganando más, de lo que son los preparados, lo que verdaderamente, son los que están preparados, y tienen el mérito, de estar ahí, ese es el mal cíclico, del gobierno de Puerto Rico, lamentablemente, en algo bueno, que tiene el gobierno federal, que es un sistema, de base de mérito, usualmente, no estoy diciendo, que es perfecto, pero sí, ayuda en ese sentido, pero aquí hay, una gran desconexión, y el problema, que también yo veo, Agustín, con la comunidad científica, de Puerto Rico, es ante la falta, de una política pública, local de Puerto Rico, todo, 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 es copiado, de Estados Unidos, todo, entonces, yo me molesto, con algunos colegas, cuando ellos dicen, ah, que nosotros somos minoría, minoría en donde, minoría en donde, los científicos son minoría, en todo el mundo, no necesariamente, pero vamos a hablar, de un asunto racial, o sea, es como que, me acuerdo en el NSF, que salía, que todas las universidades, de Puerto Rico, eran Hispanic Service Institutions, yo fíjense, que interesante, que nosotros somos hispánicos, ustedes han ido a Puerto Rico, que usted cree que se hablan ahí, ah, que somos Minority Service Institutions, bueno, minoría en donde, cuando pisamos Florida, cuando pisamos Idaho, porque en Puerto Rico, nosotros no somos minoría, no, entonces, ya, ya tú empiezas, con un asunto, desde el DI de Estados Unidos, que no necesariamente, nos aplica a nosotros, y ya eso es un constructo social, que tú estás extrapolando, de otro país, que no nos aplica a nosotros, sí, sí, aquí aplican otros, otros asuntos, donde sí hay unas comunidades, de puertorriqueños chinos, que, que son minorías, pero, tú sabes, no se hacen nada, o puertorriqueños, que son descendientes, de países, del Medio Oriente, tú sabes, eso, eso aquí, no, no se discute, o sea, tampoco se les considera como minoría, que se consideran puramente puertorriqueños, ahora, yo no, tal, seguramente, me siento, que hable con uno de ellos, me dirá, me dirá otra perspectiva, completamente distinta, pero en Estados Unidos, es completamente distinto, pero a veces, yo veo, con colegas de la comunidad, sin ti, se me dicen, no, pero, es que, como que, ¿por qué tú te estás enfocando, en cuestiones del DI, cuando nuestros problemas son otros, pero, volvemos a lo mismo, o ante la falta de una propuesta, de una política pública científica acá, tienen que adaptarse a lo que hay allá, porque es donde está el dinero, sí, sí, eso es lo que usualmente me da el fondo, y entonces, es un problema, porque tú estás haciendo una ciencia, que no necesariamente, atiende las necesidades, de la sociedad puertorriqueña, pero sí atiende, algunas de las directrices, del Estado Unido Continental, y es así, y la gente se queja, pero es que, así es, o sea, cuando el gobierno federal, hace una solicitud, es porque ellos tienen, el análisis y la capacidad de decir, esto es, para todo Estados Unidos, yo recuerdo una vez, un investigador puertorriqueño, diciéndome a mí, cuando yo era empleado, ah, es que la NSF se tiene que adaptar a Puerto Rico, yo no sé yo, no, los imperios, a los imperios jamás, y nunca se, el imperio jamás, y nunca se adapta a la colonia, jamás, bueno, yo he visto, yo vi una vez, un artículo, de, de, un periódico del colegio, cuando, cuando vino una, uno de los oficiales altos de la NSF a visitar, y había un profesor que dijo, que me dijo ahí abiertamente, diciendo, ah, no, es que la NSF tiene que atemperarse a Puerto Rico, y tiene que, que soften things out en las propuestas, y yo, yo, a mí la cara se me quería caer de vergüenza, y es como que, no, Dios mío, no, 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 porque es que, esto es un asunto puramente competitivo, y Estados Unidos no va a bajar su estándar a Puerto Rico, porque aquí no saben escribir propuestas, no lo van a hacer, y de hecho, yo creo que la gente sepa, en mi tiempo de la NSF, Puerto Rico era el último recibiendo fondos en la NSF, y en, y en todo Estados Unidos, cuando uno ve los datos de CSF, Puerto Rico, consistentemente, en los últimos 10 años, ha estado último, y la mayoría, y la mayoría de los fondos, tú sabes que son, de fondos de educación, y está bruta, porque ese departamento tiene muchísimos, muchísimos fondos, que tampoco sabes qué caramba hacer con él, entonces, ahí te dice, dónde está el estatus de la investigación científica en Puerto Rico, chico, qué cosa más, ahí es donde a mí me da la frustración, por eso, por eso yo caigo mal en la comunidad científica, porque yo digo estas cosas, no, pero es que es súper real, o sea, el que le caiga mal, ese sello, pues, es que está al gareno, porque los datos están ahí, es que eso es lo que está pasando, cuando uno se sienta, cuando uno se ha sentado en una mesa virtual, y tú tienes representantes de todos los países, porque tú estás ahí en una cuestión de la Nación Unida, y tú ves cómo se mueve, se bate el cobre de verdad, geopolíticamente hablando, y cómo están las colaboraciones, y dices, coño, mano, aquí Puerto Rico pudiera estar metiendo mano, pero la verdad que es el nivel de, el insularismo es una cosa despampanante con la realidad, incluso, y te estoy hablando, yo te estoy hablando en general, te estoy hablando de personas bien educadas, y bien preparadas en Puerto Rico, que no entiende verdaderamente la magnitud, de la potencia que hay en otros países, con sus capacidades científicas, tecnológicas, económicas, pero una cosa bárbara, y Puerto Rico pudiera estar por encima de un montón de países, si se pusiera al día, porque, verá, muchos de nosotros trabajamos en Estados Unidos, y hacemos hasta mejores trabajos que algunas personas de ese país, y somos líderes en algunas, en algunas posiciones allá, pero, porque acá no podemos, por lo que hemos discutido. Sí, mano, es una, es una tristeza, y creo que, va a añadirle un comentario que probablemente va a caer mal, pero creo que sí, la cultura puertorriqueña, no todos, pero la mayoría, como que nos hemos adaptado, que está erróneo adaptarnos al, como que, ah, cógelo suave, y tenme paciencia, y whatever, como que él me dio, mi mamá, cuando yo era chamaquito, me recuerdo que ella siempre decía, es que el puertorriqueño siempre tiene un hay bendito, y creo que nos quedamos con esa mentalidad de, de como que, pero es que, mano, va, como cógelo suave, o no, o no jodas conmigo, o no, whatever, y, como que no, loco, es que, el mundo real funciona así, y, tristemente, Puerto Rico, teniendo el baqueo de Estados Unidos, lo que está brutal es que, ah, ah, sí, claro, claro, pero igual recibimos ciertos fondos federales, ¿sabes? Pero, cuando tú lo comparas con países que los mismos puertorriqueños dicen, ah, es que, por poner un ejemplo, países como México, que tengo muchísimas amistades mexicanas, que son astrofísicos, y todo eso, y la educación de ellos en México, en medicina astrofísica, y, la UNAM, la UNAM está demente, y esta gente no paga su doctorado, ¿sabes? Esta gente es súper bien educada, súper brutales, incluso, hay una amiga, se llama Patricia Hernández, ella es astrofísica, o sea, ella se graduó de su PhD, presentando una manera de cómo hacer chondritas, que son estas piedras protoplanetarias, antes de, verdad, de que el planeta se formara, pues, habían ciertos elementos, ciertas cosas, que, verdad, y avalúas y qué sé yo, y para tú estudiar, cómo era, verdad, los protoplanetas, pues, tú pones los elementos que hay en el espacio, que hay en todo el universo, verdad, los diferentes elementos, hidrógeno, oxígeno, carbono, whatever, bla, bla, ciertas cosas así, y, pues, utiliza, en Estados Unidos, se utiliza básicamente un tipo de horno, para crear esta piedra, esta chondrita, pues, ella utilizó unos lasers, ellos crearon, básicamente, una máquina, ellos mismos, un método nuevo, un método nuevo, de laser, que se hace más rápido, iguales, y al principio, no le querían aceptar el paper, no le querían aceptar el paper, tuvo que demostrar, mira, aquí está, esto es lo que es, y después dijeron, ay, antes, que aquí no habíamos pensado, en hacerlo así, guau, qué brutal, y lo lograron, o sea, es como que, a veces la gente, porque tú escuchas mucha gente, mucha gente en los medios, y, 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 hasta pocas por ahí, que dicen, bueno, claro, que México, que esa gente está, guarela, es como que no, o sea, tú podrás decir que a lo mejor, en ciertas cosas políticas, y, y obviamente hay mucha pobreza, y obviamente pasan cosas, pero no en todo, o sea, cuando nos vemos como puertorriqueños, y vemos a, a él como que, ah, no, bendito, es que el gobierno me tiene que resolver, o, o el gobierno federal va a resolver, o etcétera, es como que, mano, pero es que, nosotros como individuos, tenemos que hacernos cargo, de que hasta la incapacidad del gobierno, es culpa nuestra, porque nosotros votamos por este tipo de gente, y no le exigimos tampoco, y yo creo que, que tenemos el derecho de, es que lo que pienso, es que el puertorriqueño, no le interesa tanto, de, no todo, obviamente, hay organizaciones brutales de Puerto Rico, pero, siento que no se, no se explota tanto, la, la comunicación científica, y que la gente esté más engaged, con qué caramba, está pasando, a esos niveles. Pero fíjate, yo, yo pienso que la comunicación científica, en Puerto Rico, sí ha, ha crecido, positivamente, de varias formas, yo creo que desde que ocurrió, las muertes del huracán María, una de las cosas, que se debatió bastante, fue, el número de muertes, de, y eso fue a través de dos estudios, uno que había hecho Alexis Díaz, me parece que Alexis Díaz, de Universidad de Pensilvania, y uno que había salido de Harvard, y hubo, un poco de debate, y me acuerdo que a mí me llamaron, para notar uno, para preguntarme sobre eso, cuando fue la epidemia del Zika, participé en varias conversaciones, con la prensa, verdad, los temblores, hablando con los expertos científicos, la pandemia, yo pienso que, que, Puerto Rico, esto es una cosa que mucha gente no sabe, pero Puerto Rico, es uno de los lugares, con la mayor tasa de vacunación, de COVID-19 en el mundo, particularmente, por una ley que nosotros tenemos, donde le da una facultad, al departamento de salud, y que para entrar a la universidad, de la escuela, otra vez, política pública, salvobrista, esto, pero, cuando hubo, ese intento, verdad, de personas antivacunas, de meterse en los medios, tradicionales de Puerto Rico, los medios tradicionales de Puerto Rico, no le dieron cabida a ellos, y yo, pienso que eso es algo, que no se discute, y, al mismo tiempo, los medios, hicieron muy buen trabajo, dándole espacio a los expertos puertorriqueños, tanto de Puerto Rico, y fuera de Puerto Rico, para hablar sobre el tema de las vacunas, escrito, prensa, podcast, televisión, esto, mismo Lebrón me entrevistó, a las 5 de la mañana, cuando yo estaba allá, yo, Bárbara Figueroa me entrevistó en la prensa, mismo, Benjamín Torres Botaya, o múltiples otros también entrevistaron, o sea, que yo pienso que sí, la comunicación científica, sí ha avanzado, ha mejorado un poco, pero, pero yo veo, yo veo, lo que pasa, yo veo la comunicación científica de distintas, distintas partes, está, verdad, la que comunica a la ciudadanía en general, verdad, los podcast, la prensa, y eso es educación, eso es comunicación científica educacional, ¿verdad?, educacional en este sentido, está la otra, que es la que, la que, la que es la de comunicarse con lo, con la comunidad científica, ¿verdad?, los de la universidad, de los expertos en medicina, del sector privado, del sector público, ¿verdad?, que ahí están los papers de journals, ahí están las presentaciones, ahí están las propuestas, un poquito, ahí, ahí estoy entrando ya a la política pública, es la última, esa es la última comunicación científica, que queda, verdad, que cuando uno habla con el stakeholder, ya sea el sector privado, el sector político, esto, incluso comunidades, comunidades, entonces, aquí falta mucho, esa comunicación política, comunicación científica, con el ambiente político, y, no se puede, los científicos no pueden quedarse sentados, y esperar que la clase política actúe, y la clase política tampoco puede quedarse sentada, que los científicos vayan donde, aquí tiene que haber mano y mano, o sea, la política pública científica va de ambas partes, claro, lo otro es que, nosotros tenemos una tendencia de quejarnos cuando pasa algo malo, pero, oye, si usted va donde la legislatura y toca y toca y toca, por lo menos usted lo va a escuchar, yo soy uno que, en el año que llevo aquí, me acuerdo que, cerca de casa, se cayó un poste en la entrada de la organización, llamé a Luma, que el día siguiente ya estaba el poste removido, y a las 48 horas ya habían puesto el poste nuevo, o sea, de nada sirvió, o sea, si yo me hubiera quedado aquí como que, ah, en Luma, y esto, esto es una porquería, pero también ya me, también ya me resolvieron, y como también a veces he pasado, que yo he visto, yo veo una tubería rota, yo paso por el sitio y llamo a la autoridad, porque como un ciudadano es mi responsabilidad también, pues, es de mi parte, sí, es verdad, el gobierno también tiene que trabajar, pero si uno coopera con el gobierno, oye, hay gente que funciona, y yo he dicho, y yo decía, nosotros vamos a arreglar eso, y paso el día siguiente, y hay tres empleados ahí, rompiendo la calle para tapar eso, lo he visto, lo he visto porque lo he hecho, no te estoy diciendo que es perfecto, pero uno como ciudadano también tiene que poner de su parte, salirse también un poco de las cuatro paredes, tocar puertas, y decir, mira, esto es lo que está pasando, esto, estos son soluciones, ahora, también pasa que uno le da propuestas al gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico se queda con ella, y hacen algunas cosas, y después dicen que las ideas son ellas, porque pasa, eso es otro problema que pasa en la comunidad científica de Puerto Rico, que me lo han dicho, investigadores que han sometido propuestas, en distintas agencias de Puerto Rico, su propuesta no ha sido aceptada, y a los dos o tres meses, hay un funcionario o alguien haciendo el trabajo con esa propuesta, pasa, 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 eso es otra cosa también que hay que trabajar aquí en el gobierno de Puerto Rico, otra vez, porque no hay una ley que proteja, la confidencialidad, confidencialidad de las propuestas sometidas en el gobierno de Puerto Rico, no hay una ley, en Estados Unidos sí hay una ley, cuando tú sometes propuestas, incluso ahora hay una cosa que se llama, esto, se me olvida, se me olvida el nombre de website, pero ahora es un lugar centralizado ya en el gobierno federal, para ir sometiendo propuestas, y se está centralizando así, para que se haga más fácil, pero otra vez, hay un proceso, aquí, como te digo, no hay un proceso, pero sí creo, sí creo, sí creo que, 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 que hay, la comunicación científica, es un trabajo a tiempo completo, y, y más en estos tiempos, donde tenemos mucha desinformación, como salió, verdad, de nueva vida, hablando de Harp, y todo, y el team, mi, mi capítulo anterior, mi capítulo anterior, fue, literalmente, sobre Harp, y, incluso ayer, estuve, con Jonathan Lebron, y, y, les dije, morón, y les explicaba, pero, hay que, hay que, tú sabes, y otra vez, esas son cosas que la gente extrapola de Estados Unidos, o sea, lo bueno y lo malo, o lo que se supone que sea bueno, pero solamente lo malo, otra vez, otra vez, volvemos a lo mismo, ante la falta de, de originalidad de muchas cosas, la gente empieza a copiarse, lo bueno y lo malo, y aquí, 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 por lo menos, ni tan siquiera se copia lo bueno de la ciencia, muy poco se copia de la ciencia, y, particularmente, la política pública científica, y hace falta, aquí, como otra vez, vuelvo y digo, nosotros tenemos mucho talento, nosotros, nosotros, no hay excusas para que nosotros no seamos una potencia científica, produciendo tecnología, y, patente, y creando, tal, de trabajo, verdad, vía renumerado, preparándonos mejor para el cambio climático, y todo ese efecto, talento tenemos, otra vez, no se sabe aprovechar. Claro, que está, tú sabes, la gente que está en posiciones súper grandes, importantes, incluyéndote a ti, en Estados Unidos, y en el resto del mundo puertorriqueño, sabes, hay, hay talento de sobra, definitivamente, pero, lo que yo me referí un poco, a la cuestión de comunicación científica, es que, como el ejemplo que tú me diste, pero es porque ocurrieron ciertas cosas, ocurrió un huracán, ocurrió una pandemia, ocurrió, todo no esté remoto, y, y, pienso que no deberíamos, sabes, pienso que, yo tuve muy buenos maestros, pienso, yo estudié en escuela pública toda mi vida, y, demasiado, obviamente, pues, por la razón que sea, termine siendo bastante nerdo, y, me gustan estas cosas, y, de momento, me gustó la ciencia ficción, y, de ahí brinque a, a, a un poco a física, y a, y a esas cosas, pero, eh, pienso que, cuando era chamaquito, tú podías prender la televisión, a las tres de la tarde, había un programa de, de este loco que enseñaba ciencia, como que, como que yo lo que me refiero más, es la comunicación científica, de que, yo no veo, eh, hoy en día, eh, me puedo equivocar, y que me corrijan, pero, yo no veo, eh, hoy en día, como que se hable de un tema científico, antes de que es un problema, tú sabes, como que, la gran mayor parte de la gente, llega a los 30 años, y a veces tú le hablas de que hay, eh, eh, ocho planetas, y te dicen, ah, hay ocho planetas, ¿sabes? Y, y no saben, eh, diferenciar que una galaxia del universo, o, eh, o lo que, ¿sabes? Y no hablo que todo el mundo tiene que aprender todas esas cosas, sino que, que la gente tenga como que ese sentido común de que, ah, ok, es que hay un proceso científico, porque hoy en día sale un post, como ahora mismo, que el día que estamos grabando esto, sale un post, de que en México, unos charlatanes postearon de que, una momia, eh, alienígena, que eso es horrible, ya, ya, eh, el centro educativo, que incluso hablando con Patricio ahorita, que te dije de, de México, eh, que ya estudié el Lunar, eh, y la misma Lunar desmintió lo que ellos dijeron de que Lunar los vaqueaba, eh, eso, no charlatanes, pero, tú ves eso, y usualmente la gente se va, olvídate, ellos no chequean, ellos no, ellos no investigan, ellos no lo saben. Ahí, ahí volvemos al asunto de la desinformación, que eso sí, eso sí es un problema muy serio, o sea, el, el, y es porque no está regulado, o sea, las redes no están reguladas, no, claro. Cualquiera persona puede subir lo que le da la gana, eh, y decir lo que le da la gana, con poca o ninguna consecuencia, dependiendo de, de qué idioma y en qué país esté. Y suceden, y suceden este tipo de cosas. eh, y hasta que no, hasta que los países no se pongan, eh, los pantalones bien puestos, y empiecen a pasar piezas legislativas, para regular, restringir, ciertas aplicaciones, vamos a seguir viendo todo este tipo de, de, de asuntos, eh, y esa es una, pero, mientras tanto, pues, además van a ser personas como tú, y, y otros colegas en el campo de la comunidad científica, para que informen, hasta donde se pueda, porque una de las cosas que, 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 yo, yo pienso que de los peores, errores que puede cometer un comunicador científico, es que él piense que tiene que convencer, a cualquier persona, de que esta información es esto y lo otro, no, la labor, a lo sumo es decir, mira, esto es lo que hay, tú toma la información como tú quieras, porque tampoco uno va a estar ahí detrás de esa persona, para tratar de salvarle la vida, en lo, no, uno le da la información, lo que uno pueda, eh, porque ya se ha visto que hay, con todas las herramientas que hay, hay personas que deciden no vacunar, se enferman, le dan los COVID, se mueren, mira, eh, no, no se le puede poner una pistola en la cabeza, yo le voy a hacer nada. Yo aprendí eso bien temprano, yo aprendí eso bien temprano, eh, porque hay gente que, hay gente que, ellos no están buscando, escuchar lo que tú tienes que decir, están escuchando lo que tú estás diciendo, para buscar que te van a contestar al respecto de eso, y, definitivamente, yo aprendí eso bien, bien temprano. Pero, fíjate, ahora que tú mencionas eso, en la política pública científica, que se dan algunas personas que quieren eso, la labor del asesor científico, es precisamente buscar información de todas partes, y dice, mira, no solamente está la parte que tú dices que es buena o mala, pero aquí está la otra parte que también es buena o mala, y darle la información para que ellos toman la decisión, esto, ya eso es un poco distinto, lo verdad, a lo que se consuma la desinformación, de ese tipo de cosas, pero tenemos algunos claros ejemplos, como Leslie Burlu, de Proyecto Dignidad, que ha sometido propuestas, para ponerse la vacunación, de meter presa, esto, a médicos que hagan, o sea, ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo, no hay que ir muy lejos, tú tienes a Rafael Bernabe, ex-catedrático de la UPR, tirando tweets, diciendo que en Puerto Rico, él sometió una pieza legislativa, para hacer ilegal aquí, la energía nuclear, o sea, sin tan siquiera convocar un estudio, tú sabes, otra vez, extremos de la derecha, extremos de la izquierda, porque ahora mucha gente le tira a la derecha, el conservadorismo, pero antes de eso, los que eran los antivacunas con Andrew, era la izquierda, era la izquierda, a la gente se lo veía eso, es verdad, son unos extremos, son unos extremos, la ciencia, la ciencia siempre ha sido el balón, de coger cantazos de los dos lados, esto, y también ha habido, políticas públicas, propuestas por países de derecha, y de izquierda, muy muy buenas también, o sea, la gente, la gente no se acuerda, que bajo Sebastián Peñera, es que se creó el Ministerio de Ciencia de Chile, y del pasado presidente de Colombia, que ahora se me olvida, ahí dijo, esto también se creó el Ministerio de Ciencia, dos países de derecha, de Chile bien de derecha, y ahora tenemos un gobierno bien de izquierda en Chile, o sea, y todavía siguen trabajando con ese ministerio, o sea, así que, mi Chile es ahora, loco, ahora, las elecciones fueron, ¿qué? hace un mes, algo así, o un año, algo así, que es bastante de ahora, pero todo el tiempo fue de derecha, sí, 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 y tú vas a tener todo eso, o sea, por eso es que es importante, con algunos, me acuerdo que yo fui entrevistado a un programa, yo creo que fue en Bonitas Radio, y me acuerdo que la persona que me está entrevistando, dice, no, no, porque en Puerto Rico, todos los conservadores, todos los radicales, alguna, o algunos pocos, de una facción muy pequeña, de la religión en Puerto Rico, sí, está en boca de eso, pero ahí, la gran mayoría, hay iglesias que ayudan, que han ayudado mucho, llevando comida, personas que están en cuarentena, que han organizado programas de vacunación, esto, que han llevado mascarilla, y han sanitizers, que eso tampoco, o sea, que hay que tener mucho cuidado, hay que hablar de todo, claro, hay que tener mucho cuidado, ahora también de uno, por ejemplo, cuando tú veas los Nueva Día, y dicen algunas estupideces, también hay que tener cuidado, como que, no todos los conservadores son así, esos son los loquitos, esto, y también, porque también tú vas a ver, también tú vas a ver unos loquitos en la izquierda, que es que, tú sabes, eso, eso hay que, de atarlo, como dice mi amigo, para tener esos de atarlo, y meterlo en un calado, esto, porque los hay, los hay, entonces, la función siempre, de la comunicación científica, y esto aplica para todas las áreas, que te mencioné, verdad, es tratar de buscar de toda esa información, y, incluso hablar también, con las personas, de, de, de ideologías, completamente distintas de una, es que tienes, tienes que consumirlo, yo sigo un montón de gente, que tengo cero, verdad, ahora mismo, hasta el mismo, Cristian Sobrino, a cada rato, tenemos back and forward, en el inbox, en el direct message, y no es nada negativo, que, y todo el mundo odia, digo, no todo el mundo, pero muchísima gente odia, al mismo, Cristian Sobrino, y, porque, pues, cosas que hizo, que están horribles, pero, y el punto de vista de él, yo estoy cero, en a favor de, de sus creencias, pero, tú tienes que consumir eso, tienes que consumir a, digo, no es que yo estoy 100% en contra de lo que, Rodríguez Bebe dice, o de, o si es Lizy Bulgo, o si, quien sea, pero tienes que seguirlos, porque tienes que saber, qué está pasando, porque si no, hablar a lo loco, y también, y también, oye, si tú ves, una, una pieza, vamos a decir, vamos a decir, Rodríguez Bebe, ella, me parece que preside la comisión de la familia, si ella tira una pieza legislativa, que dice, ok, para facilitar, eh, los procesos de, fertilización in vitro, todo ese tipo de cosas, para dar dinero para la investigación, eso, tienes como investigador, comunicador, y decir, esto es bueno, eso es bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar en esto, cómo podemos mejorar la pieza legislativa, qué dinero se puede, y así, uno tiene que entender que la política es así, porque cuando yo entré, estaba Donald Trump, y hubo muchas cosas de política pública científica, que yo no estuve de acuerdo, pero hay un montón de cosas que él hizo, particularmente con la inteligencia artificial, que hay que dársela a 45, o sea, hay muchas cosas, hay muchos avances que se han hecho a través de la inteligencia artificial, que son gracias a él, y muchas cosas que ha hecho a través de la geopolítica, y la adquisición de semiconductores, que empezaron con él, y todavía se sigue, se sigue trabajando, va a dejar esta administración, o sea, en cuestiones de cosas de asuntos geopolíticos, Joe Biden ha continuado bastante, lo que ha salido Trump, y Trump empezó un poco a apretar, o sea, porque Obama fue el que más hombre empezó eso, y Trump fue el que lo expandió mucho más, en asientos científicos, pues Joe Biden ha sido mucho más amplio, y un montón de cosas, con investment reduction, y un montón de cosas con la energía renovable, ahí sí, ahí sí definitivamente es mucho más amplio, eso es lo que tiene que ver con la reducción de las gases invernaderos, y promover la energía renovable, pero hay un montón de cosas, tú sabes, que tú tienes que ver, y eso es lo, por lo menos en el gobierno federal, si tú trabajas bien, independientemente de tu ideología, hay personas que cuando Trump entró, y es como que a esta persona Obama, vente, pero bueno, vente para acá, hubo gente que entró Biden, de Trump, bueno, vente, otros no, por supuesto, pero, claro, si hay, hay los extremos, que atusiasme, claro, claro, yo los he visto, yo los he visto de los dos, en las dos administraciones, los he visto donde yo trabajé, así que, esto, pero como función, o sea, y aquí hablando más como, como alguien de la política pública, pues todo eso hay que tenerlo en mente, porque yo me he reunido con personas, yo hace unas semanas, me invitaron a ir a Fortaleza, con Corbita Vilapare, a un tema que él quería que yo ayudara, y con mucho gusto, lo ayudé, y estaba más que agradecido, y muy contento, de que yo saqué mi tiempo a ayudarlo, y todo el mundo sabe, que yo no, he asesorado a personas del PNP, sin ningún problema, sin problema, comparto, en lo mínimo, la ideología del estatus, y mucho menos la dependencia, de los fondos federales, pero tú sabes, cuando a mí alguien del gobierno de Puerto Rico, me pide ayuda para algo, que pienso que yo puedo aportar, me siento con ellos, me siento con ellos, mi función es eso, siempre, siempre que sea algo que ayude, a la sociedad puertorriqueña, o que el gobierno de Puerto Rico, pueda hacer mejor su trabajo, para servirle mejor a los puertorriqueños, independiente, puede ser PNP, Popular, PIB, MWC, Pistole Unidad Independiente, me reúno con ellos, hay que tener esa capacidad, también como comunicador, y persona en la política pública, no nos podemos antrincherarnos, tampoco en la ideología, y no, no, yo creo que en eso, me parece que el puertorriqueño, en eso todavía no ha llegado, y me parece que es muy bien, me parece que en Puerto Rico todavía, nosotros podemos sentarnos a tener conversaciones, con personas de distintas ideologías, y ser panas, ser panas, hay que ser el objetivo, hay que ser el objetivo, y claro, y saber, saber debatir, y argumentar, y aceptar cuando uno está bien, uno está mal, o el punto de unión fue contrarrestado con el de otro, o viceversa, y pasarla bien, Estados Unidos eso ha cambiado mucho, 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 es muy distinto ya ahora, incluso cuando ya tú sales de ese, si tú sales del área de ese, yo no digo que yo trabaje en el gobierno federal, o que trabaje en el federal, porque cualquier persona te puede ver de una forma muy distinta, y hay unos estrenos, esto, acá no, acá no, yo me reúno con quien sea, y hablo con quien sea, y no, no hay problema, hermano, la verdad que sí, Jesús, hemos ido por un rant, que no hemos tocado ni uno de las cosas, que yo tenía aquí, pero, ya llevamos un poco, más de una hora yo creo, pero, yo creo que podemos tirar algo, como que un rapid fire, más o menos, claro, porque, Dito, no te quiero aguantar más de una hora, y ya pasamos las horas, pero, por ejemplo, tú, verdad, como microbiólogo, y todas las cosas que has trabajado, te podría preguntar, ¿qué es un virus? O sea, cuando la gente habla de virus, porque no es lo mismo una bacteria que un virus. Claro, no, mira, un virus es un, un organismo, un organismo bien microscópico, que usualmente puede infectar tanto a una bacteria, como una célula eucariótica, esto, se puede reproducir usualmente, pasando su material genético, invadiendo, en este caso, invadiendo esto, en la célula, ¿verdad?, pasando su material genético, ya sea RNA o DNA, y ese material genético se inserta en el renoma de, ¿verdad?, de la célula que está ahí, y entonces así se produce. No todos los virus son malos, que la gran mayoría, o sea, la gran mayoría de los virus son malos, pero se estudian mucho estos virus, particularmente como lo que es el, el coronavirus, tenemos el virus de la influenza, tenemos el virus de chikungunya, hay distintos tipos de virus, son difíciles de atacar, porque son virus donde se insertan en el gen, y es muy difícil ya cuando ese material genético se mete a combatirlo. Yo creo que todo el mundo, ¿verdad?, con lo de la pandemia sabe lo que es, en parte lo que es un virus, lo que causa, lo que es un choma, hay que trabajarlo, pero hay virus también que se estudian, por ejemplo, para mejorar, atacar bacterias que son resistentes a antibióticos, por ejemplo, esto se llama bacteriófagos, ¿verdad?, son virus que matan bacterias, pero no le hacen daño al humano, entonces se han estudiado, se están estudiando estos tipos de virus, para tratar infecciones que sean bien agresivas, esto, en ese sentido, eso es lo que, esa es la área que a mí también me interesa mucho, en la parte de la enfermedad infecciosa, en ese sentido, y, sí, sí. Brutal, brutal. Ahora mismo que dijiste eso mismo, de que, de que, volviste a las partes, ¿verdad?, digamos, de la célula, o cosas cuando hablamos de virus o bacterias, me acordé de algo que dijiste bien, bien al principio, con lo que tú trabajas, y voy a añadirle esta pregunta por ahí, ¿nunca te ha interesado la astrobiología? Porque básicamente lo que la astrobiología estudia, es bastante parecido a lo que tú mencionaste, es un principio de, ¿verdad?, de que estos microbios, o microbes, ¿verdad?, cuando consumen su comida, por ponerlo así, o lo que sea, cuando sueltan, sueltan ciertos gases, y etc., y en astrobiología eso es lo que estudiamos, en astrobiología tratamos de identificar las atmósferas de otros planetas, a ver qué tipo de gases hay, porque muchos de los gases que hay, ¿verdad?, en el planeta, y muchos de estos gases que pueden ser gases de invernadero, es gracias a ese tipo de, de bacterias, o, ¿verdad?, este, micro, animales que hay. Sí, sí, pues mira, prácticamente la mayoría de las clases que tomé, a nivel doctoral, eran, microagia ambiental, y hay una parte que, ¿verdad?, con el profesor James Holden, que me parece que es el decano ahora de la escuela, o el jefe del departamento de microagología en UMAS, y fue parte de mi comité, él estudia extremófilos, él trabaja con arqueas, y microorganismos que, ¿verdad?, que están, de hecho, él se ha metido en submarinos y ha buscado, esto, esto, piezas, y los labores, de hecho, trabajé bastante, utilicé mucho de su equipo para hacer mis experimentos, y trabajan con bacterias, ¿verdad?, que crecen en temperaturas bien altas, o en altas concentraciones de sal, y, y eso, pues viene mucho, ¿verdad?, con la parte que yo trabajé, con la fermentación, cómo se utiliza esto, porque mucho de eso está envuelto, ¿verdad?, porque la fermentación es, tienes A, B, C, y te produce Z, y puedes tener, ¿verdad?, distintos tipos de, lo que se llaman, short chain fatty acids, que puedes tener, esto, etanol, butanol, butirato, puedes tener acetato, que es producido por la temática, otro tipo de cosas, pero también puedes tener metano, ¿verdad?, metano, y también la forma como tú haces, entonces ahí también entra un poquito lo que es la ingeniería genética, de cómo tú puedes modificar ciertos microorganismos, crear ciertas quimeras, para ver cómo tú puedes producir estos distintos tipos de productos, o sea, tener estos tipos de fermentadores, por ejemplo, nosotros sabemos que la insulina humana es producida por bacterias, esto, porque naturalmente la bacteria no produce insulina, hay mucho menos insulina humana, entonces eso se hace de una forma para producir la cerveza, el vino, queso, que nosotros podemos, ¿verdad? Eso es lo que iba a decir, va a ser. Todos esos procesos, el mismo pan, eso se ha, hay algunos que lo modifican en un laboratorio, otros tienen linajes, ¿verdad?, que mientras el tiempo se evoluciona y se hace eso, pero sí, o sea, para todos los efectos, con el profesor James Holden, me acuerdo que el último paper del Journal Club, fue un momento que hubo un reporte donde supuestamente encontraron bacterias, una pieza de un meteoro, no sé si tú te acuerdas de eso, eso fue como partido. No, no me acuerdo. Y supuestamente la pieza de tenía, tenía sulfato, no sé qué, y ese fue el último día, nosotros pelamos ese paper por ahí para abajo. Sí, a lo mejor hay aminoácidos, pero bacterias, lo dudo. No, era una bacteria, era una bacteria que estaba en esta piedra, y que tenía, era una bacteria del espacio, para todos los efectos, anyway, era fácil. Exacto, sí, porque puede haber aminoácidos probablemente, pero bacterias. Pero estudiamos, y esto, sí, porque ellos decían, no, que esta piel se encontró aquí, no sé qué, y que tenía, anyway, pero sí, o sea, sí, la, la, y yo creo que la gente sepa que es mucho más probable que nosotros encontremos microorganismos en otro planeta, que encontremos un marciano viajando en, en una nave espacial, y, y prácticamente cuando se descubra un microorganismo, pues hay, de hecho, los robots que envían al espacio, que están en Marte o a la luna, están específicamente diseñados, de hecho, para buscarle este tipo de, de microorganismos, de hacer ensayos químicos, bioquímicos, crecer cultivo, todo eso se está diseñando, de hecho, hubo un profesor de Stuff University, que dio una charla en UMAS, en el departamento de Necología, y él había ganado un grant, para armar el proceso del análisis bioquímico, en uno de los robots que se fue a Marte, o sea, y entonces, pues él estaba hablando de todo, cómo era el proceso, cómo se tenía que hacer cosas bien pequeñas, cómo se tenía que hacer de una forma estéril, cómo tú estereizabas. Ese es el problema. Después, cómo tú haces de esa forma estéril, cómo tú estereizabas eso, después que estabas en otro planeta, y lo hacía, todo ese tipo de cosas. Así que sí, o sea, por lo menos yo que estudié microbiología ambiental, y tomé cursos de estos microorganismos extremos, pues sí, estoy consciente de lo que es la astrobiología, y para todos los efectos, la astrobiología es mi... Tú coges un curso de microbiología ambiental, de distintas áreas, y tú ya tú entiendes lo que es astrobiología, para todos los efectos. Sí, eso está brutal. Hablando entonces de eso, ¿cómo funcionan las vacunas? Las vacunas regulares, que hemos usado por sobre 100 años, etcétera, y las vacunas que salieron, ¿verdad? mRNA, y cositas así, y, ¿qué podemos esperar de esta última, última vacuna que se aprobó básicamente esta semana? Pues las vacunas son, esto, Tito, yo sabía la historia de cómo fue que se creó la vacuna, se me olvida eso, sé que fue con poli, no, fue con viruela, se me olvida el nombre, de hecho, la persona que lo hizo, él cogió unos pústulos de una vaca, por eso va, va a cuna, va a la vacuna de la vaca, unos pústulos con eso, y él, inyectó esos pedazos a su hijo, para, y su hijo desarrolló un poquito de resistencia, y con eso, pues más o menos así fue que empezó la vacuna, pero ya más adelante, ¿verdad? Donde hay mayor refinamiento, pues, era, era también, pues, creciendo cultivos, matando los cultivos, diluyéndolos, y vacunando a la gente, ya, ya, ¿verdad? Con, con mejora la tecnología, pues, tenemos ya, o sea, la clásica es la de producción de proteínas, a través de, ¿verdad? De, de crear estos pedazos de DNA o RNA, insertándolos en, en, en un virus, que te infecta la bacteria, por ejemplo, la vacuna de Novavax, es una vacuna tradicional, que es una de las vacunas que, se está examinando para que se apruebe, para combatir el COVID-19, pues, es una vacuna que utiliza, estos macrófagos, de insectos, de moth, particularmente, estos son los moths, son los insectos, entonces, si usted ha visto, estas maripositas, marrones en su casa, pues, hay, como peluita, aquí arriba, y, pues, pues, utilizan, ellos prácticamente, interesan, un virus de insectos, que insertan, este pedazo de RNA, y este virus infecta, esta célula, y esta célula, está en unos fermentadores, se produce, y en este caso, aquí se produce la proteína, aquí se produce la proteína, dentro de este proceso, se filtra la proteína, esto, y, se puede inyectar, la proteína, o sea, donde están inyectando, parte del material genético, y ese sentido, ya una vacuna de mRNA, es, es distinto, en el sentido, donde literalmente, se sintetiza, el pedazo de mRNA, mucho más fácil, que, que crecer el virus, y picando pedazos, y insertando, y no necesariamente, necesitas un fermentador, para insertar, para, para crecer células, porque no tienes que insertar, una célula, sino, simplemente, lo metes a unos plásmidos, y entonces, empieza a producir, o sea, si utilizas células, para producir más plásmidos, pero entonces, rompes eso, y empiezas a romper los plásmidos, y tienes, ya el mRNA, entonces, el mRNA, es encapsulado, en nanopartículas, particularmente, en nanolípidos, para que protejan el mRNA, te inyectan con esa bacteria, el mRNA, entra a tu cuerpo, ese mRNA, entra ya a las células, inmunológicas de tu cuerpo, y ahí, en ese mismo sistema, el ribosoma, agarra ese pedazo de mRNA, y empieza a producir, proteína, las células, detectan esa proteína, y empiezan a, a mandar señales, y crear los anticuerpos, y ahí, generas tu, protección, y, el, el gran beneficio, de tener la vacuna mRNA, que yo creo que por ahí, que se está moviendo, el campo, es que, pues, mucho más barato, necesita un fermentador, múltiples fermentadores, para distintos tipos de, de bacterias, por distintos tipos de, 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 de procesos, sino que tú puedes utilizar el mismo sistema, para generar distintos tipos de vacunas, a través de la síntesis del mRNA, esa es la gran ventaja, mientras que acá, por ejemplo, Novavax, tras que, tras que tú estás utilizando, eh, un célula, y, y el plásmido de, de un, de, de un virus, el virus comatalaján, encima de eso, también tú tienes, eh, lo que se llama un adjuvant, es un componente que ayuda, adicional, a, a aumentar, eh, la capacidad inmunológica, y esto viene de una planta, o sea, como una especie, no quiero decir aditivo, pero es un aditivo, que además de, de la proteína, te va a ayudar a aumentar el sistema inmune del cuerpo, eh, y eso es más o menos en esencia, lo que tenemos hoy en día, eh, yo creo que, pues siempre es importante de que estén, la, la, las vacunas disponibles, ¿verdad? No solo, en esta situación de la pandemia, pues fue prácticamente histórico que se hiciera una vacuna, para todos los efectos, dentro de un año, eso yo pienso que, pues nunca había pasado, vacunas, vacunas bastante efectivas, esto, obviamente en la capacidad de que el virus vaya mutando, eh, pues, vamos a entrar en los ciclos como la influenza, de estar vacunando, de tenernos, vacunarnos cada año, y esto, y también tenemos los, los antivirales, los antivirales son altamente efectivos, en combatiendo eso, así que, pues, todo, todo eso va a ser, son herramientas importantes que vamos a estar utilizando, eh, en los próximos años, para combatir este virus, y otros que nos traen. Súper, súper, entonces, cuando se me fue la, la, la pregunta para donde iba, cuando hablaste de, de lo de, verdad, de las diferentes vacunas, ah, no, no, ya, ya, ya caí, mucha gente, eh, dice como que, eh, como que no, es que yo me vacuné, y mi primo se vacunó, y paquí caramba, se vacuné, y me ha dado COVID, tres veces como quiera, creo que la gente no entiende esa parte, podría explicar el, por qué, por qué la vacuna, para que no te des virus. Bueno, no, hay, aquí hay dos cosas, que hay que entender, uno, que si la vacuna te ayuda a proteger, y mientras más personas están vacunadas, esto, más fuerte se va a hacer la, la inmunidad de grupo, para resistir estos brotes, obviamente, no es perfecto, esto no es Superman, esto, derrotando, los, los enemigos en una calle, con, con rayas láser, esto, no todos los cuerpos son los mismos, no todos los cuerpos reaccionan de misma manera, no todos los cuerpos producen anticuerpos, incluso, tú ser una persona de mayor edad, tú produces menos anticuerpos, una persona de mayor edad, igual con los niños, por eso que las dosis que se dan a los niños, un poquito distinta a las que son a los adultos, o las etapas donde se vacunan, también son distintas, para crear ese, 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 ese sistema inmune, o lo que se llama los titers de los anticuerpos, también la, la capacidad de que tú tienes estas células autíceos, que te ayudan a proteger, y consumir, esto, estas células que se infectan, todo eso, todo eso influye, obviamente hay un lapso, de verdad, de cuánto dura esta protección, con, con, pero está otra cosa, hay dos cosas más además de eso, obviamente los virus están votando, y eso significa que, por ejemplo, las vacunas que van a salir ahora, pues van a poner, funcionar con la, con, con las variantes ahora, que son más recientes, por ejemplo, cuando yo me puse el, el labio valiente el año pasado, pues, fue un palo, porque yo tenía, tenía la, la, la dosis más reciente, del, del virus más reciente, tengo un familiar, que, que, que fueron de vacaciones a Europa, y regresaron, y estaban contagiados con COVID, pero, agraciadamente, no les pasó nada, salió una línea, pero no tenía, no tenía síntomas, se tomó los antivirales, otra persona, que estaba acompañada a esa persona, nunca salió positiva, no tuvo síntomas, así que, verdad, estaban bastante protegidos, pero, lo otro también es, verdad, si tú estás con una persona, que, eh, que tiene el virus, y tú estás, verdad, que, hablando con esta persona, en la barra, 15, 30, 45 minutos, una hora, pues, el tiempo de exposición, en que te estás contaminando, con esta persona, pues, aumenta, pues, la carga viral, que estás recibiendo, aumenta, y eso es otro factor, que las personas no entienden, ahora, cuando uno, se vacuna, y se contagia con el virus, y dice, ah, no, espérate, porque quizás, yo estoy hablando con esta persona, o quizás, verdad, estaba con las evas, y compartimos, eh, los mismos vasos de cerveza, nos besamos, o sea, la carga viral, aumenta, es muy distinto, a que, por lo menos, tú, estás en una fila de supermercado, y tú tengas a alguien atrás, que quizás te estornude, te tosa, y que sea positiva, te entra el virus, pero, mira, esto, ni tan siquiera te tiene síntomas, porque el sistema tuyo, que está vacunado, y pudo batallar eso, quizás te dé, un poquito leve, y te proteja, esos factores, esos, todos esos son los factores, que hay que considerar, o sea, mucho, mucho de todo, entonces, y también pasa, si una persona, no se vacuna, o, o no está vacunado al día, o una persona inmunocomprometida, o que la vacuna, no lo hizo a tanto el efecto, pues mira, tú vas a tener estos lapsos, ¿verdad? Y, y lo importante es buscar formas, de evitar estos brotes, ¿verdad? En las escuelas ahora, han habido múltiples brotes, con comienzos, no solamente con influenza, tú tienes, perdón, no solamente con COVID, tú tienes influenza, tú tienes micoplasma, micoplasma, tienes el RSV, el respiratorio sin sitio al virus, que ahora viene una vacuna aprobada, por eso, así que, esto, todo eso, todos esos factores, influyen en este tipo de cosas, obviamente, las condiciones que tú tengas, diabetes, protección, todo ese tipo, pero sí, o sea, si a ti te dio COVID vacunado, pues mira, tienes que pensar que, qué bueno que estabas vacunado, porque posiblemente, tú pudieras haber terminado en un hospital. Exacto, exacto, sí, ¿no? Y eso es lo que, también cuando la gente, refuta lo de las vacunas o no, y etcétera, usualmente tienen muchos problemas, con que sí, Que si las farmacéuticas, que si se hacen millonarios, que si es Oye y whatever, y yo siempre digo, ok, pero eso te quita de que, te proteja, ¿no? Ok, hablemos del tema, si no estás de acuerdo con la farmacéutica, si no estás de acuerdo con los procesos, pues está bien, se puede hablar, pero eso no te quita de que la vacuna te ayude o no, y qué más pruebas, de que, pues ya llevamos varios años, ¿verdad? De las primeras vacunaciones, y antes de eso, habían camiones de cuerpo, sacándolos de hospital muerto, y ahora no. Claro, es evidente, es que la vacuna funcionó, y número uno, y número dos, ¿verdad? Este, yo pienso que, sí, es como eso, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo a lo mejor con, con, con muchas políticas públicas, pero yo no puedo dejar de trabajar para, para quejarme sin, 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 sin meter mano o hacerlo, eso, claro, perfecto si no estás de acuerdo con esas cosas, no estás de acuerdo con la farmacéutica, o esta gente haciéndose millonario, y los insurance haciéndose millonario, sí, pero protégete, no tiene nada que ver, protégete y después ve y pelea. Tú, tú puedes decir, por ejemplo, hay personas que tú puedes decir, mira, a mí no me gusta como Coca-Cola está acaparando ciertas, eh, pues las reservas de agua a nivel del mundo, con Dasein, eh, eso tampoco significa que yo vaya a dejar de tomar Coca-Cola cuando me vaya a comer una pizza, pero yo te puedo decir, oye, o sea, yo puedo entender como que, mira, esta gente está haciendo unas cosas que a mí no me gustan, eh, y tú puedes tomar la determinación ahí de decir, pues mira, pues yo no voy a tomar soda, voy a tomar otra cosa, y yo puedo entender que quizás haya algunas prácticas, o, que tú puedas decir, mira, esto yo pienso que, que, que Big Pharma, lo mismo que pasó con Oxycontin, verdad, que ellos sí hicieron las cosas mal hechas, y ahí sí, eso sí que es un gran ejemplo de Big Pharma haciendo las cosas mal, esto, y qué bueno que lo hayan demandado, esto, con lo que pasó, eh, pero no todas son así, además, somos una sociedad capitalista, o sea, aquí se producen las cosas para hacer dinero, incluso, la ciencia, o la tecnología que se produce, es un boom económico, y se produce a través del capitalismo, o sea, la manufactura, o sea, aquí, él, se producen 12 de los 20 medicamentos consumidos en el mundo, antes eran 16, pero aquí se producen 12, de los 20 medicamentos más producidos en el mundo, pero nosotros no tenemos un descuento especial, porque nosotros lo producimos, nosotros todavía estamos pagando medicamentos igual de caro que Estados Unidos, no por eso tú tienes que dejar de consumir medicamentos, quizás porque no tengas esos medios de pagar, claro, yo pienso que es injusto ese acuerdo que nosotros tenemos, y podemos tratar de buscar formas de negociar, y buscar, verdad, bajar el costo, mientras que mantenemos la manufactura en Puerto Rico, o sea, son formas que uno puede decir, como que sí, mira, hay ciertas cosas que hay que mejorar, pero no necesariamente tienes que decir, como que, ah, no, no por esto voy a dejar de tomarme la tina, porque me voy a dar la cabeza, es como que no chico, o sea, tampoco, tampoco se hace. Sí, sí, definitivo. Jesús al velo, papá, de verdad que sí, que dinos tus redes sociales, que yo sé que a ti no te encanta que te sigas, pero, zumbay, y si tienes algo que promocionar, algo que, no, en verdad, no tengo nada que promocionar, o sea, si me quieren seguir la roga ministro ciencia, en verdad, no, no me digan estupideces, si me ven en la calle, no me den estupideces, hay gente que me dice, ah, tú eres ministro de ciencia, y yo sí, ya, yo soy fuera de Italia, yo no sé quién tú eres, y se va, o sea, como que gente weird en la calle, me ha pasado aquí en Puerto Rico, no los entiendo, en verdad, esto, pero no, mira, en verdad, esto, sí, yo soy ministro de ciencia, ya yo no estoy tan metido en la comunicación, otra vez, me gusta más la política pública, pero, sí, o sea, cualquier duda o pregunta, de ciencia, que ustedes quieran aclarar, pues mira, con mucho gusto, podemos, podemos hablar, o sea, siempre, siempre, siempre me gusta, y me, aunque yo no, yo no sé todo, pero te puedo dar, algo básico, y referirte a otros expertos, que eso sabemos un montón. Claro, claro, contramano, ahí lo tienen, Jesús Alvella, a mí me consiguen en todos lados, como Curiosidad Científica Podcast, mis libros en Amazon, pueden conseguir mis libros en Amazon, y el Patreon, patreon.com slash Agustín Valenzuela, y, hermano, nuevamente Jesús, gracias, creo que tenemos que grabar otro podcast, para la lista de preguntas, no se ve, anyway. Ah, seguro, no, con mucho gusto grabamos otro episodio. Es que, es que nos unimos dos nerdos políticos, yo desde que comunico mucha ciencia, me doy cuenta que la ciencia es todo política, y, hay que saber de política, para tratar de empujar todo esto, hasta los fondos públicos, y fondos para la ciencia, y fondos para universidades, escuelas, y, es todo política, y, es inevitable que te hundan en el campo político, por eso me disfruto, en vez de un momento de esta conversación, porque, me encanta, en verdad, mucha gente dice como que, como que ya, no es que la política, que es una mierda, y que se va, es que tienes que aprenderla, tienes que aprenderla, aunque no te guste, porque, como todo funciona, política, eso, verdad que, mano, y gracias por ese insight, tan brutal, del mundo político, científico, está, está bien loco, o sea, está bien loco, saber cómo funcionan, especialmente lo de NSF, ¿sabes? Y, que todo el mundo piensa que el NSF es todo, y no, no, hay otros departamentos, que tienen mucho más pool, en decisiones, verdad, de becas, o etcétera, o préstamos. Sí, sí, o sea, la gente tiene que, y esto no, no, no lo dije al principio, pero la NSF se financia, o sea, la NSF, de todas las, las universidades de Estados Unidos, el 24% de todos los fondos de investigación que reciben federal, vienen de la NSF, o sea, eso es bien importante, y la NSF es una agencia bien pequeña, en cuestión de presupuesto y personal, comparado con la NIH, comparado con la NASA, comparado con el DOI, comparado con la NOAA, o sea, la NSF es la única agencia, científica federal de todo Estados Unidos, que te financia todo tipo de investigación científica, excepto la médica, y es a ellos clínico. Sí, es una organización súper pequeña, o un departamento súper pequeño, para casi todo el resto de las cosas, incluso tecnológicas, porque es que, como pasó con el telescopio de Arecibo, es que, bueno, es un equipo de que, aunque le hayan hecho arreglo, o añadido más tecnología, pero sigue siendo algo, que tenía más de 50 años, en uso, y hay nuevos proyectos, nuevos telescopios, nuevas cosas, que es un medio no-brainer, aunque nostálgicamente uno diga, oh, entra el telescopio de Arecibo, pero bueno. Sí, sí, o sea, la gente tiene que entender desde, otra vez, volvemos a lo mismo, esto es el gobierno federal, a base de sus necesidades, y sus prioridades, si Puerto Rico, no ha demostrado, que tiene esa capacidad, científica, logística, de política pública, de infraestructura energética, que ese es otro factor, que aquí estamos caídos, estamos caídos, pues mira, pues no te van a ver favorablemente, como, como, como un partner, en muchas cosas, y lo otro que la gente, también tiene que saber, es que la NSF, también la única agencia científica, de que ella misma, no tiene laboratorio, oh, wow, la NSF no tiene laboratorio, nacionales, ¿cómo ellos evalúan cosas, con profesionales como tú, entonces, eso fue lo que tú dijiste, la NSF recibe propuestas, y trae expertos, reviewers, que se les paga, para que realicen propuestas, eso es lo que se hace, entonces, lo que yo hacía, además de eso, yo, lo mío era los datos, o sea, lo mío era, ya tener, el aparato de datos, de, de cuánto dinero, han ido a estos lugares, cuáles son los temas, de las propuestas, esto, buscar los mismos reviewers, correr los paneles, esto, informar a la jefatura, de cómo es la mejor forma, que van a tomar las decisiones, de qué grants van a recomendar, todo ese tipo de cosas, ya después, subí un poquito más, a Program Manager, y ahí yo, pues yo corría paneles, pero ya yo tenía todo esto, o sea, de que ya yo, yo era como un súper Program Director, porque ya yo sabía hacer, todo este tipo de cosas, exacto, exacto, esto, pero, y lo otro, es que la NSF, tampoco publica papers, eso sí que es verdad, ajá, eso sí, pero, 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 si pueden publicar, artículos de opinión, con la NSF, y yo tengo uno, así, yo tengo, yo tengo un unicornio, yo tengo un unicornio, en mis resumen, yo tengo un artículo, de publicación, que dice, suger al velo, National Science Foundation, está bien fino, envíamelo, para ponerlo en el, para ponerlo en el, en el de eso, en los links, eso está brutal, que brutal, que brutal, así que, pero sí, no, hay unas curiosidades, bien interesantes de la NSF, que incluso gente dentro, fuera del gobierno federal, no sabe de la NSF, es como que, no, mira, la NSF no puede hacer eso, oh, wow, 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 sí, eso es lo que, obviamente, cuando hablaste en principio, por eso dije como, wow, la NSF no tiene tanta fuerza, como la gente acá afuera, le da, es que como son los, como medio famositos, ni nadie piensa, en la NOA, que gigante, súper grande, o, o sea, otros departamentos, pero casi todo el mundo piensa, obviamente, la administración de ciencia, todo el mundo piensa, pues, ah, pues estos son los que, mandan en todo, no, 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 y la gente, es que otra vez, la gente está muy equivocada, no entiende cómo opera el gobierno, bueno, hay gente, me acuerdo que cuando yo fui a Fuego Cruzado por primera vez, esto, que yo estaba hablando de que yo no estaba a favor de la fumigación de la ADE, me acuerdo que hay nacionalidad de eso, pero es que la CDC manda, la CDC, y es como que no, fíjate, la CDC no manda, la CDC lo que da son recomendaciones, solamente hay como dos oficinas, divisiones, de que donde la NSF sí, perdóname, donde la CDC sí puede regular ciertas cosas, pero la CDC no manda, muchas veces, o sea, tú ves que aquí el HHS, el Human Health Services, no le puede decir al gobierno de Puerto Rico lo que tiene que hacer, esa facultad le corresponde al gobierno de Puerto Rico, si hay unas recomendaciones, y hay unas guías de cuando tú recibes fondos de investigación, ahí sí, pero en cuestión de que, o sea, por eso que hay estados que pueden decir, esto, nosotros no queremos vacunar a estas personas, no nos vacunamos, sí, sí, eso es la facultad, eso es el famoso States Rights, sí, por eso es que incluso cuando pasó todo esto, de la, verdad, de la pandemia, que lo decía, las recomendaciones del CDC son tal, no decían las órdenes del CDC, o la estatuto, no, decían las recomendaciones. Yo no voy a ningún lado, por mandatos federales. No, es verdad, es verdad. El Departamento de Educación de Puerto Rico, eso no, todo lo que se hace en el Departamento de Educación de Puerto Rico, no hay mandatos del Departamento de Educación Federal. Federal, ajá, ajá. hay muchas agencias que sí, la EPA regula, el Departamento de Energía regula, el UETI regula, esas son agencias que sí regulan, y hay otras más, esto, pero hay muchas agencias que no regulan, están ahí para brindar servicio y apoyo. Ajá. Y eso es otra vez, aquí la gente no entiende eso. Ah, federales, si tú haces esto, te van a arrestar, es como que no, 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 de hecho, como yo como empleado federal, yo podía en mi tiempo libre fuera del gobierno, pues, grabar podcast, siempre y cuando yo dijera los de estos. Sí, sí, sí. Ser asesor científico, lo podía hacer en mi tiempo libre, eso también, o sea, hay unas cosas, y de hecho, hay, hay un, Josué Rivera, que trabaja en SBA, saludos, Josué, buena onda, él ha salido en la televisión de Puerto Rico, ¿verdad? Hablando de, de, hablando de la estabilidad, porque en tiempo libre, y lo puede hacer perfectamente bien, lo puede hacer, o sea, tampoco es que tú estés completamente encasillado, cuando a mí me invitó Boston Scientific, había caído la, el radiotelescopio, ellos querían como que, el de Dorado, en Dorado, yo trabajé ahí un tiempito, daban una opinión del radiotelescopio, y yo, no tengo comentarios, ah, como que yo, sí, porque tú trabajas para, para el, ajá, tú trabajas para la agencia, como hay personas que cuando yo trabajo en la NSF, es como que, ay, ¿cuántas propuestas se han sometido aquí? Yo no puedo hablar de eso, yo no puedo hablar de cuántas propuestas se han sometido, tú viste, y que yo, aunque no estoy con la NSF, yo no te dije cuáles son los, quiénes son las personas que, que sometieron la propuesta del colegio, cómo está el estatus, y todo ese tipo de cosas, que son cosas que, incluso mencionaste, que no puede mencionar, que no saben, que ya yo sé cómo opera, y no lo digo, porque es como que, hay que también mantener un orden, las reglas, y también respetar el sistema, en ese sentido, pero hay muchas cosas del gobierno federal, que la gente no, esto, y, y, yo creo que eso, eso, eso le ha hecho mucho daño, a Puerto Rico, y volvemos otra vez, y yo sé que esto, ya estamos llegando casi a las, a las dos horas, pero por ejemplo, por mí está bien, por mí está bien, Puerto Rico perfectamente, pudiera ir, estar en muchos eventos, de las Naciones Unidas, puede perfectamente hacerlo, pero mucha gente no lo sabe, y te lo digo yo, que yo, a mí, cuando yo fui, parte del trabajo, de este NNI, a mí me tocó ser representante, de la NNI, en las Naciones Unidas, para el UNO, y yo descubrí ahí, que incluso, cuando yo vine a mi profile, es como que tú puedes poner ahí, ciudadano puertorriqueño, como que, las Naciones Unidas, reconocen la ciudadano puertorriqueño, y eso se da paso, pero Puerto Rico, puede participar, mucho de estos foros, como observador, pero puede ir, y el rol de observador, es un rol bien importante, una persona, no es que tú vas ahí, a observar, y quedarte con un bacalao, viendo las cosas, no, tú puedes dar opiniones, tú puedes decir, que tú estás a favor, estás en contra de esto, y tú piensas que, mira, estoy a favor, con los puntos de Japón, pero pienso que esto, que dice, de batón, Japón, de las baterías renovables, utilizando arena, en vez de litio, pues yo creo que puede ser un peligro, al medio ambiente, porque vas a estar consumiendo, las arenas de la playa, y por ende va a aumentar la erosión, todo ese tipo de cosas, y como Puerto, como alguien también de Puerto Rico, pues yo no veo factible que esto, y nos oponemos a esto, particularmente, y cosas así que se pueden decir, Puerto Rico puede hacerlo perfectamente, puede y tiene capacidad de hacerlo. Y hay organizaciones, hay organizaciones, como incluso la que mencionamos al principio, que tú mencionaste, Ciencia PR, ellos envían a gente a Francia, a Europa, incluso los otros días estaban en Japón, en unos de esos, porque pueden estar ahí, y dar su opinión, y de eso, ya, 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 correcto, y universidades, o sea, aquí, yo no sé por qué, esto, las universidades aquí, no van a los foros de la IPCC, esto, claro, yo sé, tienes que pagártelo tú mismo, pero tú puedes, desde un año antes, solicitar, y decir, ¿qué es la IPCC? Sí, los que trabajan en el cambio climático, de las Naciones Unidas, todo eso, tú sabes, y otra vez, muchas cosas que el gobierno, que Puerto Rico puede estar, que no le cuesta nada, no le cuesta, y esa otra, no le cuesta nada estar, en estas organizaciones, tú no tienes que pagar una membresía, ni nada, tú puedes estar, esto, como observador, puedes hacerlo perfectamente bien, involucrarte un poco más, y estar más envuelto, otra vez, no se toma ese tipo de iniciativas, porque se ha metido ese miedo, particularmente de estos gobiernos, bipartitas, particularmente, que nosotros no podemos hacer nada, por Estados Unidos, bueno, sí, tú puedes hacer ciertas cosas, bajo el ente federal, utilizando el memorando de entendimiento, muchas de las colaboraciones, que se hacen internacionales, con la NSF, y otros países, a través de un EMOM, incluyendo el gobierno federal, no tiene, eso no viene a un acuerdo nuevo, que tiene que venir, sí, o sea, vienen delegados, o sea, yo he recibido, el ministro de ciencia de Gambia, el segundo mando, de Science Foundation Island, el representante de UKRI, y de Israel, tú sabes, todo ese tipo de cosas, pero, quien trabaja esos EMOMIU, usualmente, es la oficina de asuntos internacionales, también lo puede trabajar, las oficinas con las divisiones, particularmente, pero se trabaja, se trabaja internamente, con unos abogados, se revisan los documentos, estos son unos acuerdos, que se van a llegar, y se trabaja, y se hace por otras agencias, o sea, Puerto Rico tiene, perfectamente, puede estar haciendo eso, ahora mismo, Puerto Rico, perfectamente, si quisiera, pudiera hacer algo, con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tendología, de Panamá, ahora mismo, claro, es mucho más complicado, de ir allí, hay muchas otras cosas, que en eso sí que fracasan, y no saben hacer, ahí sí que no saben, ahí se les cae la bola, esto, pero sí, hay muchas cosas, que Puerto Rico puede hacer, en asuntos internacionales, que no, y ahí sí, es por el miedo, que le han metido, y porque, se le ha dicho, como que Puerto Rico no es un país, y Puerto Rico no puede ser partidario de Naciones Unidas. Dios hermano, yo espero que muchos políticos, escuchen este podcast, puñera, yo espero que muchos políticos, escuchen este podcast, y pues, wow, es que, también yo imagino, que hay ciertas organizaciones, también que no lo saben, pero, o, o maybe no lo entienden tan bien, pero, wow, que buena, freaking información, loco, que buena, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Acuérdate que todo el mundo, aquí, la indiosincrasia, es mirar el norte, y se piensa, que todo lo que tiene que ser, a través del gobierno federal, bueno, no necesariamente, hay un montón de cosas, que tú puedes hacer con otros países, a través de las mismas Naciones Unidas, que tú, tú puedes solicitar las grants, de las Naciones Unidas, de hecho, o sea, paso, a ti te gusta, puedes solicitar las grants, o sea, tú como comunicador científico, posiblemente puedes buscar grants, o otros eventos, que tú pudieras participar, a través de las Naciones Unidas. Brutal, brutal, voy para allá ahora. Sí, bueno, está el, está el, el Global Young Academy, que están buscando ahora, personas que, académicos, y sé de uno, que por lo menos yo recomendé, que sometiera allí, el Global Young Academy, y el Global, y él entrenaría como, como alguien de Puerto Rico. Qué brutal, qué débil. Así que, hay un montón de cosas, asuntos internacionales, que la gente, no, y aquí no le he hecho la culpa a la gente, aquí sí que no es culpa a la gente, ni en la comunidad científica, aquí es como que, aquí sí yo le he hecho la culpa a los políticos, particularmente los que, los del, los del PPD, que asesora, y algunos del PNP que asesora, porque siempre le han metido el juguano, que está jugando a las repúblicas, que esto está mal, que si no es otro, y no, eso es un desastre muy grave, y eso, y ahí se ha afectado a la ciencia, porque adivina, el radiotelescopio, tiene mucha colaboración internacional. Súper. Éramos el único telescopio, que rastreaba asteroides, ahora, sí, está el de, el, el super gigante, whatever, no me acuerdo las siglas de China, pero antes de ese, que fue como un año antes, de que el, de Arecibo se echabara, el radiotelescopio, era el único en todo el mundo, loco, internacional. Pues, tú sabes, hay cosas que la gente no entiende, o sea, hay que valorar mucho, la cooperación internacional, pero para tener, para hacer, para primero entrar, nosotros meternos en el campo internacional, tenemos que fortalecer lo nuestro, y eso, eso me lo enseñó, el que, el que es ahora, uno de los jefes de asuntos internacionales, de la, de la academia, Franklin, Franklin Guerrero, que fue uno también, para mí, ese es de los mejores diplomáticos científicos, que están en Estados Unidos, puertorriqueños, fue profesor del colegio, esto, yo aprendí mucho con ese señor, muy, muy, muy bueno, muy capacitado, en eso, pero antes de que nosotros nos lancemos así, de pecho con las asuntos internacionales, tenemos que fortalecerlo de aquí, si, eso tampoco significa que, por ejemplo, si hay algunos eventos, nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, y nos vayamos, esto, pero si, si nosotros vamos a hacer un acuerdo de colaboración, con otro país, tenemos que primero, armarlo de nosotros, fortalecerlo, y entonces meterme al lado. Definitivo, y ahora, antes de irme, que quería entonces tirarlo ahí, para que la gente vaya y apoye, y a esta gente como cienciapr.org, y apoyarlo un pesito, dos pesitos, aunque sea, y el que te había hablado es de, Marcos Ramos Benítez, que es uno de los fundadores de Ciencia en Tus Manos, vayan y apoyen también, son organizaciones puertorriqueñas, de puertorriqueños, haciendo ciencia, dando grants, también, a estudiantes, por ejemplo, Ciencia PR, ayuda un montón, a mujeres en el campo de STEM, y Ciencia en Tus Manos, vayan a cienciaentusmanos.com, de organización, y también apoyen, hermanos, de verdad que, vamos a seguir haciendo este trabajo, gracias Jesús Alvelo, gracias por todo tu tiempo, en verdad, esta conversación me ha encantado, me ha enseñado un montón, y ya sé que puedo apoyar, ¿verdad? otros científicos que estén en, ¿verdad? Haciendo todas esas preguntas, y yo se me da, a mí me dijo Jesús Alvelo, esta cosa, así que, montate en un avión, y vete para, y cualquier cosa me escriben, o sea, particularmente, a mí me encanta, la hiponocencia científica, ese es mi sueño, y asesorarlo, o sea, brother, yo, el gran honor, de sentarme con Mona Nehmer, que es la primera asesora científica, de Canadá, en su historia, y hablar con ella, por dos horas, tú sabes, bien, 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 bien único, bien único, tú sabes, es como que decir, como que, ah no, yo estoy aquí, pero parte de la representación, de Estados Unidos, en G7, soy puertorriqueño, y otra vez, como que coño, si yo puedo hacerlo, yo perfectamente lo pudiera hacer, como Puerto Rico, y un montón de otras personas, lo pueden hacerlo, así que ese es mi, ese es el mensaje, que yo quiero decir, de que, no sé, no sé que oíban, no sé que mirando solamente el norte, ni el gobierno federal, hay otras oportunidades por allá afuera, en asuntos internacionales, con la brother, el, ¿cómo se llama? Dios mío, me hacen las competencias estas, del Grand Prix, esto, ay, Mónaco, el reino de Mónaco, tiene un gran específicamente, para el Ártico, Mónaco, tiene un gran específicamente, para el Ártico, porque Mónaco es así de grande, y se está inundando, o sea, hay un montón de entidades, non-profit que hay ahí, filantropía, que ayudan dinero, o sea, que no se queden solamente, mirando el gobierno federal, para fondos federales, hay mucho, mucho, mucho más allá, y no le tengan miedo, no le tengan miedo, a colaborar con entes internacionales, yo sé que la buratoria en Puerto Rico, siempre imposibilita las cosas, pero, inténtelo, por lo menos inténtelo. Sí, es que se tiene que empezar a hablar, porque por algún lado, es como, por dar un ejemplo, de que no hablamos del calentamiento global, que era de otras cosas que tenía aquí, yo sé que tú también has trabajado un poco con eso, pero, es como eso, como, que ahora mismo hay demasiado debate, para aquí, para allá, para aquí, para allá, lo de los abanicos, y la escuela, y los aire acondicionado, y whatever, y por, lo estoy usando de ejemplo, pero, lo uso de ejemplo para decir como que, ok, perfecto, a lo mejor, en la primera semana, dos semanas, no vamos a tener la solución, pero, es que hay que hablar de eso, hay que empezar por algo, hay que empezar por algo. Y hay gente también que critica, ah, que los abanicos, sí, yo puedo entender que los costos de los abanicos están altos, pero también, por algo también se tiene que empezar, o sea, es que, otra vez, cuando tú dejas las cosas para lo último, que es lo que le encanta hacer al gobierno de Puerto Rico, tú tratas de correr y se absorbe todo, y lo triste es, que aquí, el Departamento de Recursos Naturales, tiene lo que se llama el Consejo de Cambio Climático, el Consejo de Cambio Climático, ha tirado múltiples estudios, de la situación del cambio climático en Puerto Rico, más que nada ambiental, más que nada ambiental, y obviamente, falta un montón de asuntos sociales, asuntos económicos, asuntos de infraestructura, vamos, yo tampoco le puedo pedir peras a la norma, y caerle a palo a ella, porque yo sé que, como no pongo el poco de dinero que le dan, pero hay, hay estudios que ha hecho el gobierno de Puerto Rico ahí, que muy poca gente cita, que también tienen que entender que sí hay personas dentro del gobierno de Puerto Rico que están tratando de resolver lo aprobado ante el cambio climático, lo que pasa es que no hay un ejecutivo que lo vea como una oportunidad de negocio, que es como que, ok, vamos a mover nuestra economía, una economía verde, que eso toma tiempo, y hay unas transiciones, eso incluye también la fuerza del workforce development, eso incluye la infraestructura, verdad, incluso quizás, el debate quizás de que, mira, quizás hay que cambiar un poco el horario de los niños en el trabajo, mira, eso yo creo que es un tema que se tiene que discutir, claro que sí, claro, o sea, es que hay que empezar a hablarlo, exacto, hay que hablarlo, nada sale de la nada, son temas y propuestas que son incómodas, que, que, que dislocan la fábrica social, pero, tú sabes, y, se tienen que discutir, se tienen que discutir, hay que discutirlas, bien difíciles, exacto, exacto, la humana, que clase de podcast más brutal, Jesús, al velo nuevamente, papi, el Ministerio de Ciencias en sus redes, para que le pregunten cosas chéveres, bonitas, y le envían cariño y amor, no para que estén fututeando, por ahí, corillo como siempre, yo se me cuida, gracias a usted, esto, muy contento, y, cuando quieras, en verdad, esto, con mucho gusto, vuelvo al podcast, a hablar contigo de lo que quieras, hecho, sí, quiero tocar lo de cambio climático, desde tu perspectiva, científica, incluso, también por el hecho de que, al ser microbiólogo, pienso que hay muchos cambios y efectos, que incluso, yo he leído artículos, en la revista Science, sobre las plantas, verdad, ya, es que vamos a estar medio ahora más aquí, pero es que está bien cool lo que leí, pero es que, esa, la fotosíntesis, pues las plantas, hasta cierta temperatura, pueden hacerlo, de cierta temperatura para adelante, un artículo que salió, pues, los químicos y whatever, pues la temperatura, empiezan a medio breakdown, y se les imposibilita, verdad, crear esos químicos en azúcares, para alimentarse, y así, así, así que funciona la fotosíntesis, para los que no sabían, hay muchas cosas, definitivamente, probablemente vamos a tener que volver a grabar, pero de verdad que me encanta, es que a mí me encanta la política también, así que, seguro, no, gracias, gracias, y otra vez, como dije, que podcast es necesario, y personas como tú, y Ciencia PR, y otros que graban, y comunican, que sigan, que sigan comunicando, esto, y que si, dialoguen entre ustedes, eso es lo más importante, brutal, brutal, bueno, queridos, ahí lo tienen, y recuerden, siempre buscar la manera de aprender, que más les divierta, check it out, y para ustedes, esto es curiosidad científica, curiosidad, ¡Suscríbete al canal!